5 de la mañana, 30 minutos, 23 grados 6, señoras y señores, bienvenidos a una nueva mañana, bienvenidos a una nueva semana, un nuevo lunes en este 22 de febrero del 2021, día 349 de esta cuarentena sanitaria. Aquí estamos arrancando un día bastante importante, este 22 de febrero con respecto a las vacunas, un día muy anhelado por muchas personas y más que nada los que están en esta primera línea en la lucha contra el COVID-19, que lastimosamente en el Alto Paraná se produjo un fallecimiento de un doctor terapista y bueno, lamentamos muchísimo este suceso en los médicos que están constantemente en esta gran lucha desde marzo del año pasado. Y por supuesto, hoy estaremos hablando de otros temas tan importantes, estaremos en el bloque de deportes con Bruno Pond, hablaremos también de la situación del fin de semana, de un casamiento y bueno, todo lo que dejó el fin de semana. Así que quédense con nosotros aquí en la mañana de Cada Día, hoy con este gran equipo que se va completando con el grupo original de la mañana de Cada Día. Gisela Gacetá, que ya nos acompaña. ¿Cómo estás, Gisela? Bienvenida, buen día. Muy buenos días, Chiche, para vos, para toda la audiencia. Aquí estamos iniciando una nueva semana y bueno, con la oportunidad de, qué sé yo, ponernos al tanto de todas estas noticias. ¿Cuál es mencionada vos? La inmunización comienza hoy en nuestro país. Estaba viendo nomás las cifras, ¿verdad? De cómo para este mes de marzo hay países que llegan a un 60% de inmunización y bueno, nosotros vamos a ver cómo encaramos esto. Por otro lado, no lluvias para hoy, mucho calorcito, así que a prepararse nomás ya al Tenerés si es que quieren disfrutar de eso y a quedarse con nosotros hasta las 9 y cuarto porque hay mucho, mucho trabajo de parte de este equipo para llegar hasta ustedes y la información. Así es. ¿Julio en Chile, 80%? Sí, señor. Para julio, 80% estarían alcanzando, así que bueno. Y otra cosita, Chiche, venía escuchando, haciendo un poco de cambio de dial. Zapping. Zapping. Y vos sabés que muchísimos casos de violencia, muchísimos casos de violencia y se vuelve a repetir esto de la historia de relaciones amorosas donde uno de los dos rompe, por lo general la mujer que ya dice basta, no puedo más y empieza el ataque, ¿verdad? Así que bueno, de eso también podríamos estar comentando un poquitito. Bueno, quédense con nosotros, también está con toda la información que nos ofrece Aníbal Espínola. ¿Cómo le va, Aníbal? Bienvenido, buen día. Buen día, ¿cómo están todos? Saludos a la audiencia del Sistema Nacional de Televisión. Y bueno, hoy la vacunación empieza simbólicamente en el Hospital Nacional, en la ciudad de Itagua. Eso por un lado, por el otro lado también ya decreto mediante se habilita en las clases virtuales y presenciales. Y por último, hoy declaración indagatoria. Te casas un sábado, lunes tenés que ir a la Fiscalía a prestar declaración indagatoria. Bueno, es el resultado de una aglomeración, si bien la Fiscalía dijo que pudo constatar solamente la presencia de 102 personas. ¿Qué manera de cuantificar números exactos, números precisos, cuando los videos muestran totalmente otra cosa? O sea, hablan incluso de 800 personas que participaban del casamiento Zapac Pereira en la ciudad de Luque. Impresionante. Ahora no solamente el problema era el casamiento y la gente que estaba ahí, sino que también que vio a la Fiscalía, ¿verdad? Claro. El número medio que se le achicó. Y esto que se viralizó rápidamente el fin de semana en pleno casamiento, a causa yo creo de los invitados que tuvieron, ¿verdad? Por los shows artísticos que tenían. Fito Paez. Y Lama Gratis. Lama Gratis y Talento de Barria. Ah, también. Y Pablo Lescano que tuiteaba, yéndome a Paraguay. Sí, claro, creo que ahí fue y empezaron a indagar dónde lo que era. El problema es acá, mucha gente dice, no, pero esto es envidia, esto que lo hacen. No, es la envidia, es la desigualdad, la vara con que se mide, porque en los balnearios la gente se aglomera, se interviene. Porque acá una reunión que sobrepasa el número de asistentes se interviene. Y por qué no se ha de intervenir este tipo de fiestas, por ejemplo. Y las imágenes muestran que ninguno tenía tapabocas, por ejemplo, o prácticamente nadie. Y hablan de 102 personas. No, imposible. ¿Y qué dice ahora la fiscalía, Espinola, cuando salga? No, se publicó mal la información que dimos, no dijimos 102. A las 11 de la noche se presentó la fiscalía y creo que todos ya se hayan retirado, imposible. Ahí estaba Fitopada todavía en el escenario, porque después cuando fue Palito Lescano se lanzaban del escenario. Sí, hay otro video, ahí vamos a ver. Ahí está, ese es. Ese creo que es el novio. Ahí está. Podés tener en tu casamiento artistas como ellos, pero con la cantidad permitida. Claro, no, lo de la artista ni se discute, la fiesta hermosa, la fiesta. Podés hacerlo como querés, claro. El problema es que estamos en pandemia y que, como dice Aníbal, recortamos todo, castigamos todo, controlamos todo, pero acá se nos fue de las manos ahora. Bueno, una de las tantas situaciones que dejó el fin de semana. Lo bueno es que está de vuelta Aníbal, completamente sin drama, Aníbal Espinola. Vamos a poner noveno. Siempre negativo Aníbal. Noveno ya, noveno. Madre santa. Hoy volvió también Gerardo, estamos muy contentos que nuestro compañero Gerardo haya vuelto aquí al programa, así que grande Gerardo, mucha fuerza para vos. Los compañeros que, como decía al inicio, se están reincorporando, digo bien. ¿Cómo? Reincorporando. Así que bien Gerardo, bien los compañeros que están de vuelta aquí en el Sistema Nacional de Televisión. Bueno, arrancamos rápidamente, lo hacemos con Meteorología, el clima, a ver cómo se va a comportar este lunes y este inicio de semana. 5 de la mañana con 36 minutos. Está fresca la mañana, está agradable. Hay una brisita y una sensación que dan ganas de salir de la cama, señora. Hasta incluso en algunas habitaciones hace más calor que al aire libre. Si van a salir al patio un ratito, se van a dar cuenta de lo que les digo. Vientos en calma, eh. Vientos en calma en estos momentos. Vamos a tener calor, sí. Claro que vamos a tener calor a lo largo de la jornada. Pero en este momento se disfruta y mucho de la temperatura. 23 grados tres décimas. Tenemos una probabilidad de lluvia de 0%, una humedad del 77%, una mínima de 22% y una máxima de 37%. Miren ustedes el contraste que hay entre la mínima y la máxima. Vamos a tener calorcito a prepararse para el resto de la jornada. Esto es para hoy. Y mañana, mañana martes, ¿cómo tendríamos nosotros que salir de casa? ¿Bien abrigados o bien livianitos? Livianitos de ropa, señora, señor, porque 38 es la máxima que estaríamos teniendo. Ahí la probabilidad de lluvias del 0%, la humedad del 49%, la mínima de 24 grados y también vientos variables y en calma. Así que bueno, aquí los primeros detalles, breve, conciso en esta primera presentación. Pero en el turno de las 6 y el turno de las 7 voy a ampliar todos estos detalles, inclusive la recorrida a nivel país y todo lo que ustedes merecen saber. Quédense con nosotros, eh. Hasta las 9 y cuarto disfrutamos de la mañana de cada día. Ahora nos vamos directamente a la etapa de los diarios. 5 y 38, vamos a la etapa de ABC y de última hora los dos medios que hacemos en este bloque. Se inicia hoy limitada vacunación contra el anticovid. Se inmunizará con 4.000 dosis a personal de terapia intensiva anual. Se trata de un operativo paliativo en medio de promesas incumplidas para toda la ciudadanía. Decreto extiende horario de venta de bebidas alcohólicas y autoriza inicio de clases en aulas. Se mantiene limitación para restaurantes de abril hasta medianoche y con 100 clientes. La primera inoculación con Sputnik B será para una voluntaria del Hospital Nacional de Itagua. Y claro, y ahí es el acto simbólico. Ah, mira. Va a ser una mujer entonces la primera. Va a ser una mujer. Está bien. Es mínimo el número de dosis que van a aplicar, pero en medio de tanta ansiedad es una luz de esperanza también, ¿verdad? Y Paraguay hoy empieza a formar parte de creo que 50 países que empieza a vacunar. Claro, eso es lo que decía Masoleni, ¿verdad? Que dentro de una línea global Paraguay no está tan mal porque empieza hoy también. Sí. En ese sentido, ¿verdad? Otra cosa es la cantidad, ¿verdad? Pero ya está empezando. Pero ojalá que lleguen esas otras dosis. Penoso déficit sanitario y vial en el Chaco. A causa de falta de elementos para diagnóstico y el pésimo estado vial de los distritos de Alto Paraguay, una mujer de 87 años, oriunda de Puerto Casado, con sospechas de COVID-19, tuvo que ser trasladada en un bote hacia el Hospital Regional de Fuerte Olimpo en medio de un intenso sol y larga espera de una ambulancia en igual. Sí, esta es la triste realidad que se vive en varias localidades remotas de la capital, ¿cierto? Qué malo. Y el Alto Chaco es el que más sufre este tipo de situaciones. Con lo de la familia José Daniel, que mostrábamos la lejanía en la que vive y lo aislado que están en esa zona, es tremendo. Sí, y hablando de José Daniel, el papa envió una nota. ¿En serio? A la familia, sí, diciendo que está orando por la pronta recuperación. Ah, mira. Sí. Bien, entonces ya sabe de lo que ha ocurrido en esta situación. ¿Y cómo está el INEA General de San Diego? Estable. Estable. Hoy probablemente se dé un nuevo reporte. Como todos los lunes en emergencia dan una evaluación de todo lo que fue el fin de semana, por ejemplo. Ok, estaremos atentos entonces a la pronta recuperación de José Daniel. Vamos ahora al Deportivo del diario ABC Color. A ver qué dice el Deportivo. Bueno, acá para libertad. Único líder, ahí está Tacora Cardoso, Oscar Tacora Cardoso y Pedro de lo Valle. Ambos convirtieron ayer goles. 3 a 0, ¿eh? 3 a 0. Y nosotros ahí la misma historia se repite. Sí, sí, sí. Qué malo. Bueno, otros resultados. River le ganó 1 a 0 al Luque. Sí. Sudamérica 5 a 0 a 12 de octubre. Cerro Porteño y Guaireña 2 a 2. Olimpia 3 a 0, Guarani y Libertad 3 a 0 Nacional. Muy bien. Vamos ahora a la etapa del diario Última Hora. Con ínfimas dosis inician inmunización de los terapistas. Muerte de médico opaca la llegada de biológicos en el este. A este ritmo se vacunará al 50% de la población recién en el 2023, según el doctor Tomás Mateo Balmeli. La clave para la reactivación económica está en la estrategia para conseguir vacunas, afirma asesor de la Cámara de Anunciantes del Paraguay. Pero a esta cantidad de 4.000. Pero se supone que van a llegar mayor cantidad de dosis. Sí. Esperemos. Aquí vemos una de las imágenes en el aeropuerto y esta ida de las dosis hacia el interior. Las dosis arribaron ayer a Ciudad del Este Encarnación. Médica, enfermera y limpiadora del Hospital Nacional serán las primeras en inmunizarse. ¿Esto tiene un horario, Aníbal? No, no, no. ¿No? Tiene que tener, por supuesto, porque va a ser un acto con todas las autoridades, pero yo todavía no leí acerca de esa parte. Bueno, vamos ahora al deportivo del diario Última Hora. No se olviden que hoy a las 7 y media con Bruno Pont, tendremos la información deportiva. Y si se repite la historia, le volvía a empatar, Cerro ganaba 2 a 0, le empató Guaireña. Tres minutos fueron suficientes para que no... Y si seguía, capaz que era peor la situación. Sí, lo vamos a probarle. Se desinfló Cerro en la última etapa. Y abajo, Libertad, único líder. Bueno, así completamos, señores y señores, las informaciones de estas dos primeras tapas. Ustedes saben que después de las 6 a.m. aquí en la mañana cada día, como todas las mañanas, vamos a estar ofreciéndoles un recorrido completito por todas las tapas y contratapas. Más que nada hoy lunes con los suplementos deportivos. Vamos ahora a adentrarnos en nuestras noticias que tenemos para ustedes en el SNT. Y vamos a hablar del asesinato de la señora Olga Felicía Angelí. Es que la fiscal Claudia Aguilera solicitó prisión preventiva para Matías Raúl Bilbao, único sospechoso del terrible asesinato de esta mujer. El hombre fue imputado por homicidio doloso y robo agravado. La detención de Balboa se produjo tras un allanamiento realizado el día sábado en la zona del barrio Chiquito de Trinidad. Bueno, entre nuestras noticias destacadas de la mañana cada día, tenemos que hablar de este día importante porque es el día de vacunación. Hoy lunes 22 de febrero del 2021, Paraguay inicia su vacunación contra el COVID-19. El Ministerio de Salud inmunizará a 2.000 personales de blanco con las 4.000 dosis de las PUNIC-B llegadas a nuestro territorio el pasado día jueves. Con esto la campaña dará el puntapié de inicio a lo que se pretende sea un cronograma ordenado y transparente. Alto para la encarnación, también inician hoy su inoculación. 5 de la mañana, 43 minutos. Hablamos de las cifras del COVID-19 en Paraguay. Procesaron 3.754 muestras, 987 positivos, todos casos comunitarios. Se lamenta informar 20 fallecidos, en total 3.065, 841 internados, 228 en la unidad de terapia intensiva. 952 recuperados, sumando así 126.919. El total de confirmados, 151.718. Y vamos a hablar de la intervención fiscal en esta boda realizada en Luque, la boda Zapac Pereira. En este sentido, hoy el matrimonio, la pareja de contrayentes, fue citada una declaración indagatoria, igualmente la organizadora del evento, por parte de la fiscal Mirta Ortiz. El hecho punible, la violación de la cuarentena sanitaria, se castiga con una multa y probablemente es lo que va a acontecer, así como ya había acontecido con Sol Cartes, el día en que se casó. Patrick Benlin. Patrick Benlin. Según la fiscalía, al momento de su llegada, estaban 102 personas, nada más. Pero las imágenes son elocuentes, centenares de personas. Esta es una de las imágenes, no más, que se viralizaron y que muestran efectivamente que hubo un importante número de personas y que sobrepasa mayormente a los 102 presentes que dice la fiscalía. Bueno, estas noticias y muchas más las vamos a ir desarrollando en el transcurso de la mañana hasta las 9 y cuarto aquí en el Sistema Nacional de Televisión en la mañana década. Y por supuesto, agradeciendo a las marcas que hacen posible que estemos al aire. Contigo tenés para vivir un reverano, rebueno, rechil. Podés estar renavegando, reposteando y retuiteando porque tus recargas desde 10.000 guaraníes traen muchos más regalos. Tigo en todo lo que tenemos. 5 de la mañana, 45 minutos. Vamos a ir a la pausa, la primera de esta mañana, en el Sistema Nacional de Televisión. Podés aprovechar y comunicarte ya con nosotros. Con respecto a los temas que ya estamos desarrollando desde las 5 y media, podés dejar tus comentarios 0981-303026. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube del SNT, Canal 9, como así también estamos en las redes sociales y canal de YouTube de la mañana de cada día. Así que nos va a ser una muy buena semana. Una jornada que va a estar completa ya que la semana que viene, el próximo lunes, estaremos en pleno día feriado. Despidiendo ya al mes de febrero en esta semana. Aquí estamos con más noticias, más informaciones y más que nada con los últimos sucesos que ya nos presenta Aníbal Espínola. Y bueno, vamos a hablar de lo que siempre suele acontecer, o casi siempre por lo menos, en la zona de la terminal de Ómnibus de Asunción. Una pelea entre nativos, entre indígenas que viven en la zona de la terminal de Ómnibus de Asunción terminó de la peor manera ya que uno de ellos resultó herido de gravedad. Esto fue confirmado por agentes policiales de la Comisaría 15 quienes acudieron a rescatar a la víctima que sufrió un corte significativo a la altura del cuello y se encuentra internado en el Hospital del Tragua. Tuvimos un caso de lesión grave con herida cortante. Las circunstancias serían, según testigos, un sujeto de la parcialidad de indígenas que están apostados a inmediación en la terminal se acercó a un patrullero que está asignado en la terminal. El patrullero observó que estaba sangrando con una herida cortante en el cuello. Enseguida pidió apoyo, le tuvimos que trasladar urgencias en el abuelo de la patrullera por su estado, ella cayó en inconsciencia. Llegamos al Hospital del Trauma, ahora mismo se encuentra el internado inconsciente. Los datos estamos consiguiendo, pero con apoyo de la gente criminalística. Van a tomar las huellas dactilares para identificarlo. Según la secuencia, compañeros de ellos, de la misma parcialidad, observaron el hecho. Quienes nos manifestaron que observaron que el lesionado más el supuesto doctor estaban consumiendo bebidas alrededor de la terminal. Sin precisar dirección, pues no manejan el nombre de la calle. Seguida una discusión, el supuesto doctor sacó la botella, lo golpeó en la cabeza. Una vez que la botella esté rota, le clavó en el cuello. Ya el supuesto doctor, según testigos, está bajo segura custodia a disposición del fiscal de turno de la unidad 3, barrial 1 Asunción. Bueno, este tema es nunca acabar en la zona de la terminal de la unidad Asunción, porque en realidad hay muchas familias, muchos indígenas merodeando ahí, viviendo lastimosamente en la mendicidad, expuestos a la droga, que es la cola de zapatero, y el alcohol, por supuesto. Y a la prostitución. También. Bueno, estamos aquí, 53 minutos de las 5 de la mañana. Hoy empieza la vacunación simbólica, va a ser en el Hospital Nacional, a las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Nata está ahí ya en camino. Bueno, les decía, Hospital Nacional de Itagua, hay a las 8 para el personal de terapia del pabellón de contingencia, del Hospital Nacional, también del Hospital de Clínicas, IPS e INGAVI, ahí todos van a vacunarse. Bueno, también hoy se vacunan en el Hospital Materno Infantil de Trinidad, hoy empiezan personal de salud de terapia de INERAM, del Laboratorio Central y de establecimientos de terapia intensiva públicos y privados, de Capital y Central. En Ciudad del Este hoy arranca también. Sí. Y para el Hospital Regional de Encarnación, hoy. Ya. Mañana, Hospital Regional de Concepción, Regional de CACUP, Regional de Pedro Juan Caballero, y el miércoles se vacunan, se vacuna el personal de la Regional de Villarrica y también Santa Rosa de Lima, Hospital Policial. Muy bien, ahí está. Para tener un poquitito del cronograma y saber en qué orden va a estar teniendo el tema de las vacunas. Pero hoy a las 8, primera vacunación entonces. Primera vacunación y ojalá que se respete. Y yo creo que ahora, en esa instancia, no creo que haya problemas de que alguien se meta en la fila, ¿verdad? Pero hoy Massolini, ayer, ya bien tarde Massolini, y con esto termino rapidito, Massolini publicaba en su tuit, a ver, una advertencia. Decía, y si podemos de repente, porque es uno de sus últimos tuits, Quiero ser claro, a quien se descubra haciendo algo indebido con las vacunas, será destituido. En Argentina, lindos problemas están teniendo en estos momentos con eso. Argentina, Perú, España. Ahí está, quiero ser claro, a quien se descubra haciendo algo indebido con las vacunas, se lo va a destituir. Bien. Ojalá que exista ese control y ese acompañamiento, ¿verdad? Y que se vaya traqueando, por así decirlo, cada una de las vacunas que van a ser aplicadas. Bueno, 5 minutos para llegar a las 6 de la mañana. La gente a full comunicándose con nosotros ya, gracias a todos los que están siendo parte de la mañana de cada día. Con los mensajes vía WhatsApp, ya empiezan a llegar videos, mensajes. Una joda lo de la cuarentena, dicen algunos. Detrás de mi casa al sábado de la noche, más de 30 farreando, nadie hace caso, qué lástima. Bueno, un montón de mensajes. Salverde, Puerto Casado. Acá hay personas que están cumpliendo 35 años de casados, ¿eh? ¡Guau! Así que saludame, dice. Claro que sí, saludos para esta pareja que hoy está cumpliendo 35 años de casados. Con este más que nos vamos a la pausa. Enseguida seguimos con mucho más de la mañana de cada día. Gisela te trae el pronóstico del tiempo a nivel país. Vamos a hacer un recorrido por todas las topas de los diarios y ya los primeros móviles con los compañeros en este lunes. Quédense con nosotros. En este lunes muy, pero muy especial porque hoy está de cumpleaños también nuestro gran amigo, nuestro compañero Edwin Storrer, a quien le mandamos un abrazo muy, pero muy grande. Que se hizo ni en bota cero, ¿verdad? Porque no vino, entonces no trae bocaditos, no trae nada. Así que saludos. Mañana no se saló. Es más, si es que está en territorio paraguayo también. Hay que ver si llega a Paraguay, ¿verdad? Y si viene mañana te va a decir, no, pero ayer fue mi cumpleaños, te va a decir. A la... Si le vamos a pagar igual. Bueno, ahora la sonanda Edwin que dicho sea paso, estaban preguntando por él en el WhatsApp. Está de vacaciones nuestro gran amigo. Qué lindo regalo le enviaste del grupo, ¿eh? Sí, se merece. Es más, creo que me quedé corto con este regalo. Totalmente envuelto, ¿eh? Sí, espero que sepa qué es. Si la Tesla Hans de él quieren mandarle algo, que le manden empanadas acá. Acá, no a su casa, acá por favor. Y nosotros comemos por él, sin problema. Pausa, volvemos enseguida. Muy bien, señores, estamos listos. Vamos a ver un poco qué nos trae este día lunes, cómo arrancamos la semana, acompañándolos con todo lo que representa meteorología aquí para ustedes. 23 grados la temperatura, la probabilidad de lluvia 0%, no hay lluvias para hoy, la humedad 83%, la mínima 22 grados, la máxima 37. Vamos a ver cómo varía la temperatura en el correr de las horas, vamos a ver cómo llegamos a tantos graditos, tanto calor, ¿eh? A ver, para las 8, 27 grados, que repunte, para las 10, 32 grados, para las 12, 35, a las 2 de la tarde 37 grados, manteniéndose así hasta las 6 de la tarde. Bueno, esos 37 grados que abarcan un buen tramo del día, así que bastante calor a lo largo de esta tarde. Para mañana, mañana martes, vamos a tener una máxima de 38 grados, una probabilidad de lluvia 0%, no va a llover, Gerardo, tranquilo, lava nomás tu ropa. Tenemos una humedad del 49%, una mínima de 24 para el día de mañana, mañana martes, así que bueno, la temperatura un poquito la mínima, un poquito más alta y la máxima también correspondiente al día de mañana, ¿eh? Más calorcito. Bueno, vamos a ver también la recorrida que podemos hacer. Miren cómo todavía están encendidas las luces, ¿eh? Todavía la ciudad está ahí disfrutando de lo que resta de la noche, ya empieza el sol a asomarse, ya vamos a ver el amanecer. Vamos a ver en breve y con todo. Imágenes de Julio Mato, ¿verdad, Ramón? Julio Mato está, que lo saludé hoy temprano, nos cruzamos y ahora ya está ahí haciendo su transmisión. Concepción 23, la mínima, 37 la máxima, nublado, ¿eh? A full nublado, Concepción, hoy vamos a ver otro de los puntos del país en esta recorrida. Pedro Juan Caballero, 22, la mínima, 34 la máxima. Vamos a ir observando cuáles son las mínimas y máximas para esta jornada. En San Pedro, 23 la mínima, 37 la máxima, mismas condiciones climáticas que Asunción tiene San Pedro, ¿eh? La misma temperatura también. Coronel Oviedo, 23 la mínima, 36 la máxima para el día de hoy. Así es como observamos, Coronel Oviedo. Ciudad del Este, 35 la máxima, 22 la mínima. Así que saludamos a la gente del este del país. En Carnación, 22 la mínima, 35 la máxima para esta jornada. Con nubes por ahí, ¿eh? Queriendo ser protagonistas. Pilar, 23 la mínima, 37 la máxima. Ahí estamos, la temperatura agradable a estas horas en casi todo el territorio nacional. Fuerte Limpo, 24 la mínima, 38 la máxima. Si observamos, a ver, 39, una de las máximas más elevadas que tenemos es la de Mariscal Estigarribia, 39 grados y 24 la mínima. Y para Pozo Colorado, y con esto cerramos, 22 la mínima, 38 la máxima. Buen día para todos los trabajadores que se van preparando ya para salir de casa, que tengan una buena jornada, que sea altamente productiva esta semana, ¿eh? Miércoles, jueves y viernes en el extendido, ¿qué tenemos? Miren ustedes, 45% la probabilidad de lluvias para el miércoles y el jueves y 0% probabilidad de lluvias para el viernes. O sea que, lunes y martes lindo, miércoles y jueves lluvios o viernes nuevamente sin algo de precipitaciones. Y la mínima para el día miércoles de 24 la máxima, 33. El jueves 23 la mínima, la máxima, 34. Y el viernes 21 grados, la mínima, 36 la máxima. El viernes el día más fresquito, con la mínima más baja de 21 grados. Bueno, así dejamos señores de lado todo lo que corresponde a Meteorología en este bloque, donde completito, completito te presentamos todos los detalles. Ahora nos vamos a los titulares destacados de esta jornada. Día clave, lleno de esperanza. Hoy lunes 22 de febrero del 2021, el Paraguay inicia su vacunación contra el COVID-19. El Ministerio de Salud inmunizará a 2.000 personales de blanco con las 4.000 dosis de la Sputnik V, llegadas a nuestro territorio el pasado día jueves. Alto Paraná y Encarnación también inician hoy lunes su inoculación. Y la fiscal Claudia Aguilera solicitó presión preventiva para Matías Raúl Bilbao, único sospechoso hasta ahora del asesinato de Olga Feliz Ángel y de esta mujer de 71 años. El hombre fue imputado por homicidio doloso y el robo agravado. Vamos a continuar con más información. El Ministerio de Salud arrojaba ya el informe del COVID-19 en nuestro país. Procesaron 3.754 muestras, 987 positivos, todos casos comunitarios. Se lamenta informar 20 fallecidos, en total 3.065. 841 internados, 228 en la unidad de terapia intensiva, 952 recuperados, sumando así 126.919. Total de confirmados, 151.718. Una noticia importante durante el fin de semana, Paraguay en el espacio. El Guaraní Sat-1 es el primer satélite paraguayo y fue lanzado en la Estación Espacial Internacional desde el módulo japonés Kibo. El vehículo espacial fue desarrollado por la Agencia Especial del Espacial del Paraguay. Este satélite permanecerá entre dos a seis semanas hasta que sea puesto en órbita a través de un brazo robótico en el mes de marzo o abril. Así que Paraguay ya está en el espacio. Seis de la mañana, ocho minutos. Buen día a las personas que arrancan en este horario. Ya vamos a presentarles la etapa de los diarios. Arrancamos con ABC Color. Hoy se inicia limitada vacunación anti-COVID. Se inmunizará con 4.000 dosis a personal de terapia intensiva. Se trata de un operativo paliativo en medio de promesas incumplidas para toda la ciudadanía. Decreto extiende horario de venta de bebidas alcohólicas y autoriza inicio de clases en aulas. Se mantiene limitación para restaurantes de abrir hasta medianoche y con 100 clientes. La primera inoculación con Sputnik V será para una voluntaria del Hospital Nacional de Itagua a las ocho va a ser el acto protocolar. Estaremos ahí con un móvil en vivo y en directo junto a Natanael Cáceres. Vamos a la imagen que ahora publica el diario ABC Color. Una triste realidad también. Penoso déficit sanitario y vial en Chaco. A causa de falta de elementos para diagnóstico y el pésimo estado vial en los distritos del Alto Paraguay, una mujer de 87 años, oriunda de Puerto Casado, con sospechas de COVID-19, tuvo que ser trasladada en un bote hacia el Hospital Regional de Fuerte Olimpo. Esto en medio de un intenso sol y larga espera de una ambulancia. Esta es la triste realidad que se vive en varias localidades remotas de la capital. Mirá cómo la están trasladando. Ahí está, en una camilla, en el bote. Un bote con motor. Qué bárbaro, ¿eh? Tremendo, pero bueno, es una realidad que se está viviendo en esa zona. Más noticias en ABC. Elecciones en gremios, padrinazgo de políticos en el ámbito judicial. Ineptitud estatal, alarmantes trabas para operaciones inmobiliarias e inversiones. Millonarios contratos para un leal Abachi. Abachi, perdón, Abachi Núñez. Abachi Núñez. Reaparece en el PLRA un ex senador impresentable. Dionisio Marilla. Quien fuera sacado del Congreso Nacional. Bueno, estas son las informaciones que publica hoy en tapa el diario ABC Color. Como cada lunes tenemos también el suplemento deportivo. Como este título no nos atañe, ¿eh? Único líder. Libertad goleada noche 3 a 0 Nacional. Y ahí se ve a los goleadores de la noche. Tacuara Cardoso, Pedro del Valle. Y el primero fue de este joven Aquino. Aquino, sí, bien, Aquino. Sí, sí. Con un partido menos están liderando, ¿eh? Sí, nueve. Sí, le ganan a Guaireña. Este miércoles saltan a 12 puntos. Se vaya. Sí, ya picó en punto. Vamos a algunos resultados rápidamente. Lo que fue la fecha 4 de la apertura. River 1, Luqueño 0. Tenemos Sol de América 5, 2 de octubre 0. Cerro Porteño y Guaireña empataron 2 a 2. Olimpia le ganó 3 a 0 a Guaraní. Y Libertad, ya sabemos, le ganó 3 a 0 a Nacional. 7 y media, bloque deportivo. No se olviden. Vamos ahora a la etapa del diario Última Hora. Con ínfimas dosis inician inmunización de los terapistas. Muerte de médico opaca la llegada de biológicos en el este. A este ritmo se vacunará al 50% de la población recién en el 2023, según el doctor Tomás Mateo Balmeli. La clave para la reactivación económica está en la estrategia para conseguir vacunas, afirma asesor de la CAP. Bueno, y preparados. Las dosis arribaron ayer a Ciudad del Este Encarnación. Médica, enfermera y limpiadora del Hospital Nacional serán las primeras en inmunizarse. Vamos a más títulos. Abajo. Las tierras agrícolas en el Alto Paraná son más caras que las de los Estados Unidos. 14.800 dólares la hectárea en el Alto Paraná. Mientras que en Iowa o Illinois está entre 7.500 y 8.000 dólares la hectárea. O sea, querés comprar algo ahí, hectáreas en Chicago, entonces te sale la mitad. Mira un poco, alto Paraná. Y ahí no se ven las zonas agrícolas. Sí, 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 la más importante de Estados Unidos. El gobierno tiene a su disposición unos 3.000 millones de dólares para financiarse. ¿Userán en gastos e inversiones? La jungla, el brazo armado del clan Rotel Antakumbu. El poder detrás de las rejas de la penitenciaría. Esto teniendo en cuenta lo que ocurrió la semana pasada. Exactamente. El recordatorio, la izquierda de su pantalla, al pie de la tapa, 2.425 días de desaparecido, Edelio Morinio. Sí, Félix Urbieta lleva 1.594 días. Oscar Denny, 167 días. Y completamos la portada con esta fotografía. El pueblo paraguayo fue consagrado a la Virgen. El obispo Ricardo Valenzuela pidió a la Virgen Serrana que nos brinde, en este caso, diseminamiento y fortaleza. Discernimiento. Discernimiento. Ahí está, ahí fortaleza. Gracias, Aníbal, mi vista. Cada vez peor. Necesito una... ¿Esto se puede amplificar, Claudio? Ahí está. Con el zoom, hasta ahí lo que se puede, Chicho. Ok, bueno. Me voy a acercar más. Bueno, vamos a los títulos deportivos de última hora. Se repite la historia. Cerro 2 a 2. Ayer en la olla monumental y abajo, Libertad Único Líder. Sí, se nos escapó otra noche. Y otra en nuestra cancha. Sí, perfecto. Bueno, ahí está. Libertad Único Líder también. Felicidades para los repolleros que están felices. Se lo vemos un más, ¿eh? Vamos a continuación a la etapa del diario La Nación. Arriba, ejemplo a seguir. Congreso Judío Mundial destaca visita del Papa a superviviente del Holocausto. Edith Brook. Edith Brook. Bueno, elecciones municipales. Lilian construye con los escombros en Lambaré. Sí. Es lo que aparece en esta información que aparece junto a Roberto Cárdenas, que es el ex intendente. Muy criticado en Lambaré. Sí. Al título principal, Nicanor y su guerra contra la transparencia de gastos públicos. Bueno, somete a una demanda a la entidad binacional Yaceretá por incumplir ley de acceso a la información pública. La lucha por la transparencia y la demanda presentada contra el director de Yaceretán y Canor Duarte Frutos fue debate en un programa del Canal G en ayer. Un sustancioso capítulo repasó anoche los oscuros métodos de Duarte Frutos en los cargos que ocupó en la función pública, los bienes que amasó y la falta de transparencia sobre gastos en publicidad y transferencias sociales. Vamos a la fotografía en la portada. Cecilia Pérez, trasfondo no fue trato desigual. Motín y muertos en Tacumbú. Luego de la difícil semana que se vivió en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y el asesinato de siete personas privadas de libertad, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, dijo que creen que el verdadero trasfondo del motín no fue el trato desigual. Pero sí se aprovechó para hacer los reclamos. Añadido que el acontecido buscó dejar un mensaje de que pueden ser tan sangrientos como los otros, los otros clanes, PCC por ejemplo. Eso justamente al día siguiente de lo sucedido, confirmaba eso ya en radio. Es que decapitar personas, o sea, ya el lantesco fue eso. Sí, lantesco fue eso. Bueno, más informaciones en la tapa del diario La Nación en este lunes. La economía, políticas macro están desalineadas. ¿Quién dijo esto? El doctor Carlos Fernández Valdovinos, ex presidente del BCP. Bueno, debajo vemos otra imagen. Hospital Nacional recibirá 475 dosis, esto en Itagua. Sí, de las vacunas Sputnik V, hoy a las 8 empieza ahí la vacunación. Libertadores, guaraní, debuta el miércoles en Bolivia ante el Royal Party. O sea que el miércoles tenemos regularización y partido internacional. Vamos al Deportivo de la Nación rápidamente para hacer un recorrido, son las 6 y cuarto. A ver qué trae el Deportivo. Allá arriba, previa al Superclásico, una de las imágenes, secuencia del partido de ayer que empataron Cerro y Buereña 2 a 2. El domingo, el clásico, ¿verdad? 6 y media de la tarde en la cancha de la Olimpia. Bueno, y vemos en la imagen central, marcha perfecta, libertad venció a Nacional y es único puntero. Como decía Aníbal, si gana el miércoles, partido de regularización, se dispara. Sí, señor. Vamos a más títulos en esta mañana, aquí por el SNT. La tapa del diario Crónica. Lo de Takumbú fue puro, un muñete coge y la ministra Pérez aprovecharon nomás la situación. Vamos a la imagen central. Will confesó que Marilina no le aguantaba. Vamos a más títulos ahí abajo. La poli lo detuvo por una amenaza terrorífica a la ex. Anoche fue detenido el personaje. Sí, ya tenía denuncias en contra. La pandemia se le está yendo de las manos. El doctor Morínigo analizó cómo estamos. Es que no, bajan las cifras a nivel. Y los fallecidos otra vez una cifra de 20 personas. No nos cuidamos. Sí. Es una lástima, pero tenemos que seguir manteniendo el esfuerzo. Vamos a continuación, cuando son las 6 y 16, a este diario de negocio 5 días. En enero los pagos con tarjeta crecieron en un 61%. Lo que pasa es que todo es más fácil ahora con esa tarjeta, la que no tenés que pasar con la que apoyás nomás. Entonces, menos contacto, más segura, vienen con chip. Menos posición. Sí, menos posición. Por eso está creciendo. Pero según la FDA. Sí. Viste que antes entró el... Nos dijeron que de repente tocaron una superficie donde tocó un COVID positivo. Pasarse la mano, de repente la tarjeta. Claro, o sea, yo hice una transacción, te pasé, vos estabas infectado y me pasaste a mí. Según la FDA, es, pero bajísima, pero bajísima la probabilidad que por ese sistema no es contagioso. Ah, ¿en serio? O sea, lo que tiene que ver con el contacto de algún objeto. Sí. Ni un poco. El peligro está acá. En el... Tapabocas. Tapabocas. Tenés que tener tapabocas, no queda otra. Sí. Bueno, vamos ahora a la imagen central de 5 días, porque un banco de plaza continental es AAA. El nuevo banco continental de Brasil logró la mejor escala de riesgo en las notas, con las notas AAA, BRA y F1 positivo, BRA, por parte de la calificadora internacional Fitch Ratings. Su presidente, Fernando Herrero, dijo que es un orgullo que una entidad de capital paraguayo obtenga esta nota crediticia en un mercado tan competitivo. Al lado, groseras negligencias al control antinavado. Las autoridades del Banco Nacional de Fomento, a pesar de que sabían que Darío Messer era un cliente con perfil de alto riesgo, le dejaron hacer millonarias transacciones sin tener su lugar de residencia actualizado. Empresas carentes de patente comercial y sin inscripción ante CEPRELAT. En un informe técnico del Banco Central del Paraguay, cuestionó que el ente público, aún sin documentación básica, le mejoró su perfil y límites para operar. Vamos a las tres informaciones que aparecen en pie de tapa. Encuesta, unas 266.000 personas en Paraguay no tienen trabajo. Hacienda, la deuda pública trepó a 12.212 millones de dólares. Y en tecnología, algo que obviamente enorgullece a todos, ya que ya está en el espacio el primer satélite paraguayo, algo que se dio este fin de semana y que llenó de orgullo a tantas personas y más que nada los paraguayos que disfrutamos de eso. Vamos ahora a la información más que importante en cada inicio de semana, en cada lunes, la cotización de monedas a cargo de Gisela Cacetay. 6 de la mañana, 19 minutos, cotización de monedas. A ver cómo está en este día el dólar, el euro, el peso argentino, cómo está el real. Vemos todo ya aquí en pantallas del SNT. Queremos ver un poquitito el dólar, cómo va haciendo sus movimientos. A la compra 6.500, a la venta 6.630. El euro a la compra 7.000, a la venta 7.900. El peso a la compra 45, a la venta 55. El real a la compra 1.180, a la venta 1.280. Aquí, señores, con ustedes está la información de... Un poquitito, la gente sorprendida por las pocas vacunas que tenemos en el país. Sí, dice... Qué pocas vinieron las muestras médicas, ¿verdad? Dice... Bueno, y tenemos así varios de los mensajes que estuve leyendo con respecto a esto. Buen día, los cepilleros de Mazoleni. Solo 2.000 vacunas, qué burla. Y sí, una triste realidad, pero no somos cepilleros, decimos las cosas como son. ¿Y qué querés que si el productor te dice, esto es lo que tengo? Y sí. Pero hay que reconocer que hubo problema de gestión. Sí. Por fin volviste, dice, ahora sí voy a volver a ver el programa, dice. ¡Muy bien, ya! Muy bien, está bien. Quédate con nosotros. Sí. Quiero mandar saludos a mi hija Emilia Miliano González Gil. Cumple 8 añitos desde KCUP. Muchas gracias. ¡KCUPLAñera! Felicidades. Bueno, a ver, mándale una fotito por acá, el satélite para Valle de Tecta. No. Alguien vive en la luna. Bueno, los memes, Dios mío. Mi hijo Elías Daniel se despertó temprano para ver el programa de ustedes. Soy de Oleari. Saludos a la gente de TACUARO. Muchísimas gracias. Que temprano se despertó Elías Daniel, ¿eh? Sí. Acá nos mandan imágenes. Muchas gracias. Desde KCUP, Mica, Piatá, Blanqui. Gracias, Blanqui. Y acá nos mandan más fotos, videos. Van a pasar el video que les pasé. Si se animan, pueden venir a Takumbuya. Acá les contamos la realidad de las cárceles. Así está el famoso curé blanco. Se le asesinó acá y dice, bueno, vamos a ver. Vamos a mirar el video en privado. Sí, que no sea un video fuerte nomás. No, pero marca ya eso para que no se lo espiera en el... Este es, sí. Lo voy a dejar acá. 6.23, está marcado ya. 6.23 de la mañana. Qué bueno despertar y verte en el canal. Te extrañamos mucho, Gise. Te queremos. Gracias, gracias. Desde el Hospital del Quemado. Saludos a todos nuestros amigos siempre. Manda la selfie viendo el programa. Muy bien, muchas gracias. Hospital del Quemado. Acá María Riveros también. Nos manda algo con respecto a la inscripción, con el tema de los pagos y demás. Vamos a ver qué dice por acá. Desde el 25 de diciembre, espectacular, está el programa Hermosa. Está Giselle, Sergio, Luzi. Ni Larisa Riquelme hubiese pedido 2.000 vacunas. Qué chiste, dice. Desde Posadas, Argentina, Remigio. Ey, saludos, Posadas. Aníbal, ¿qué pasó del IPS? Primera semana de marzo pagan en enero y febrero, según dijeron desde el IPS. No lo digo yo. Tenemos otra cumpleañera también. Vero está hoy celebrando un año más de vida. Así que para vos, Verito, abrazo y cariño. Y mi Erwin no le veo más. Nosotros tampoco. Erwin estuvo de vacaciones. De vacaciones. Y hoy está de cumpleaños. Así que hacerle llegar a través de sus redes sociales tu saludito. Arroba, en un store. Felicítenle que hoy está de cumpleaños. Sí, faltó por ver. Sí, llénele el. El mensajero. Sí. Muy buenos días, Gabriel Jiménez. Le saluda desde Nueva Colombia. Isaías. Ay, espera que. ¿Dónde eran? Isaías Alvarenga. Nos está viendo también, dice otro mensaje. Desde Ita, sí. A ver, manda un corazóncito. Hola, ¿cómo estás? Bien, estamos todos. Gracias a Dios. Quiero felicitar a mi Sabrina, a Karen, que hoy cumple 10 añitos. Somos de Paloma, acá, Ninja. Y tú, dice. Isaías. Hola, Chiche. Solo queremos saber si es que vamos a pagar o es gratis. Te estoy viendo de encarnación. ¿Qué cosa? La vacuna, ¿no? Gratuita. Gratuita. Sí, claro. Ahora mismo, algo no anda bien ahí. No se les va a curar. Estamos viendo el programa desde Itapúa, María Auxiliadora. Qué rico mate. Saludos desde el presidente Franco. Espectacular el programa. Hasta las 8 y 20. Muy bien, sí. La hora de ir a trabajar, así que ahí nos movilizamos. Desde encarnación, mandan otro mensaje. Acá alguien mandó algo, pero elimino. ¿Se arrepintió? Nah. Decía, Chiche, qué lindo estás. Y después borró un rato. Ahí está. Mirá, Capitán América. Sí. No sabía que en tus tiempos libres eras Capitán América. Abrí un poco la foto, vamos a mirar. ¿A Juani le gusta? Le pone competencia a Juani. Esa remera ya le voy a sacar, Chiche, para Juani. Pero ¿qué va a usar cuando tenga veintitantos? No importa. No. No va a usar Juani, Juanka. Juanka. Saludos para Juani, para Juanka. A ver, por acá. Los de la tercera edad no queremos y no nos aplicaremos la vacuna anti-COVID. No somos conejillos de India, dice. Mucha gente piensa así, ¿eh? No, de hecho, luego es opcional. Claro. No hace falta, ¿eh? Si quieres que algo te suene bien, no se lo digas a nadie. No me vayas a contar, Gisela. No, no te voy a contar lo que estoy queriendo hacer ahora. Dejamos hasta ahí los mensajes. Un montón, como pueden observar. Siguen llevando los mensajes en nuestra casilla de WhatsApp. 0181 30 30 26. Gracias a la gente que siempre se está comunicando con nosotros y que nos envían los mensajes en distintas partes del país. Así que gracias por esa preferencia y por estar desde bien temprano con nosotros aquí en el programa. Nos vamos a una breve pausa. Enseguida más noticias e informaciones. Debajo mismo de lo que va a ser el nuevo viaducto ahí y se crea un cuello de botellas. Ah, o sea que la fila va a ser bastante larga todavía. Bueno, a tener mucho cuidado y paciencia por sobre todas las cosas que van a circular por esa zona. Señores, vamos a hablar de uno de los temas más comentados durante el fin de semana y más que nada más viralizados de lo que fue este casamiento del sábado. Sí señor, y vamos ya a las imágenes porque tiene audioambiente cuando Fito Paz le da con Tutti al piano y la gente disfrutaba, filmaba y dejaba en evidencia la multitud en esta boda que se realizaba en la Quinta Zapal. Casamiento de Black Zapal, hijo y la señorita Laura Pereira. No, no, no. Esto fue en Luque, Aníbal, ¿verdad? En Luque. Allí no había 102 personas como dijo la fiscal Mirta Ortiz. Había mucho más que 102 personas. Se constituyó la gente del Ministerio Público, convocó a todas las unidades policiales y me dicen que estuvo por un par de minutos, cuando en realidad el procedimiento, supongo, no sé si establece el protocolo, que todos se quedaran y todos tomar nota de todo, ¿verdad? Porque en oficio, ¿qué deberían de hacer? Ese tipo, pedirle a la gente que no tenga negocio. Porque no creo que la fiscal haya entrado y le haya dicho a los invitados, encolumnarse para proceder al conteo, no. Bueno, y esto ya después de la fiesta, o sea, después del... Sí, ahí estaba nada más gratis. No por lo que se escucha en el fondo, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Hasta cuántas personas? Y si esto no es aglomeración, la aglomeración que es. ¿Hasta cuántas personas tenemos habilitados? ¿100 personas? Sí, señora. Hasta 100 personas. En el nuevo decreto se establece lo mismo. Hasta 100 personas. Y en algunos casamientos hasta se prohíbe el baile. ¿Se prohíbe el baile? Sí. De hecho, el protocolo establece que si somos invitados aquí nosotros a un evento social y nos sentamos todos en una mesa, ahí en el entorno de nuestra mesa tenemos que bailar. No hay pista. Ah, no hay pista de baile. No hay pista de baile. Pero podemos al menos alrededor de nuestra mesa. De nuestra mesa. Ah, mira un poco. Bueno, estas son las imágenes que se viralizaron. Bueno, estas son todas imágenes de celulares de la misma gente que fue invitada al evento. Sí. Y que fue la detonante, evidentemente, porque todo empezó a recorrer por redes sociales nomás luego. Y sí, por redes sociales. Capaz que si los invitados no levantaban, esto iba a pasar quizás del aro. Vamos a escuchar a la fiscal Mirta Ortiz. Dale. Quien es la interviniente. Una vez en el lugar, ingresamos con la anuencia de la madre del novio, quien me hizo entrar con la comitiva fiscal policial también ahí pudimos avisar que efectivamente dentro de la localidad de la celebración de Boas, así como lo he mencionado ya en reiteradas ocasiones en los medios de comunicación, yo personalmente he contabilizado la presencia de 102 personas dentro del salón, ahí donde estaban los comensales. Y afuera, puedo observar la cantidad de 19 guardias, ¿verdad? Personales, pero de esos no estaban. Claro. Lo que ustedes contabilizaron entonces fue netamente los invitados. Los invitados, exactamente. Yo me constituí en ese lugar aproximadamente a las 11 cuartos de la noche. Yo convoqué a los contrayentes, a los escritos de responder, ¿verdad? A través de la declaración de la Toria, la presencia de estas personas sobrepasando el límite, ¿verdad? Sí. Lo que estuvimos estableciendo en el decreto presidencial. Si fuiste, estaba todo con el cumplimiento de los lavatorios, así también el pattern que estaba apartado. Yo también tengo el rumor, señorita, que antes de que yo me constituya, una vez apostada ya en la comisaría, se produjeron la salida de ciertos invitados en sendos de vehículos. Sí. Este rumor, ustedes saben, señora, que yo voy a corroborar, ya he pedido, ya he solicitado todas las cámaras de los circuitos cerrados de las zonas adyacentes, así también del mismo recinto, a los efectos de contestar, ¿verdad? Se constituyó a las 11 y cuarto de la noche. ¿Les parece que casi todos ya se retiren de la fiesta? ¿A esa hora? ¿A esa hora? No, estaba entrando recién, me parece, el segundo grupo estelar, por así decirlo. No sé, me cuesta creer realmente. Lo que ella hace presumir es que al contactar con los policías para ir a la intervención, es que se filtró ahí la información, llamaron a la organización y ahí mucha gente salió corriendo. Pero basta con ver el segundo video que estuvimos mostrando cuando el novio se lanza sobre la gente, que ahí no, que había, ilustra que había más de 102 personas. Y las fiestas no son hasta las 12 de la noche nomás. Claro, hasta las 12 de la noche. Y los videos que corrían y que se aparecieron en Twitter, aparecieron de madrugada. Después de las 12. O sea, los videos empezaron a circular desde que Fito Páez subió al escenario. Y ahí empezó a correr, ¿qué pasa acá? El famoso, ¿y dónde está Fito Páez? ¿Y dónde es el concierto? Va a estar tocando Fito Páez, damas gratis. Me dijeron que talento de barra también. Y la gente va... ¿Con damas gratis no te quedaría sentado? Va a salir ya, no, 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 a que viene la policía, me voy. Es muy difícil. Y semejante inversión para invitar 100 personas. O sea, no cuestionamos los grupos que fueron. No. Que quede claro. Porque pueden tener los grupos que quieran, siempre y cuando esté dentro de la capacidad y cantidad permitida en un protocolo. Eso nomás es. O sea, al fin y al cabo es eso lo que se está cuestionando. Y lo que se cuestiona acá es la disparidad de criterios. Para unos sí, para otros no. La ley es para todos. Si se aglomeró aquí un grupo de personas, perfecto. Que se lo intervengan. Si se aglomeró acá otro grupo de personas, por supuesto, también que se lo intervengan. Pero no porque acá Juan Pérez, en vez de tener 12 invitados en su reunión con la familia, tuvo 15, se le interviene. Y acá una familia que tiene mayores recursos económicos, trajo 800 personas. Y después la fiscalía dice, no, 102 no más hubo. Aníbal, ¿y cuál sería la consecuencia de esto? ¿Una multa económica? ¿Una multa? Lo mismo que pasó con la boda de Sol Cártez. Sol Cártez, sí. Sol Cártez y Patrick Benley. Bueno. Vamos a estar ampliando este tema en el transcurso de la mañana. Siguen llegando videos y siguen llegando un montón de comentarios con respecto a esta boda que se realizó el pasado sábado en este fin de semana. Ahora hablemos de otra de las situaciones que tenemos nosotros aquí en la mañana de cada día para compartir con ustedes. Y tiene que ver con el caso Felici Ángel. Están viendo las imágenes justamente porque la fiscal Claudia Aguilera solicitó la prisión preventiva de Matías Raúl Bilbao. Es el único sospechoso hasta ahora del terrible asesinato de Olga Felici Ángeli, de 71 años. El mismo fue imputado por homicidio doloso y robo agravado. La detención de Bilbao se produjo tras un allanamiento realizado el día sábado en zona del barrio Chiquito, de Trinidad. Fue en Matías Bilbao por el hecho punible de homicidio doloso y robo agravado en atención a que fueron también robadas o sustraídas pertenencias de la víctima, además de lo que ustedes ya manejan, que fueron las empuñaladas que fueron encontradas y las lesiones que fueron encontradas en el cuerpo de ella y que ocasionaron su muerte. Verá que, como ya saben, fue shock y polémico por heridas de arma blanca. Eso fue lo que determinó el forense. Entonces, en atención a eso, ahora cumplió el acto de la declaración indagatoria en donde le citamos cuáles son los hechos, los supuestos hechos atribuidos al mismo y él se abstuvo de declarar también por consejo de su defensora para poder interiorizarse mejor de lo que contiene la carpeta fiscal. Entonces, una vez que se interiorice, lo más probable es que declare. Eso es lo que había mencionado. ¿Prisión preventiva? ¿Alguna alternativa? Sí, prisión preventiva en atención a la gravedad de los hechos. Lógicamente, existe un peligro latente de fuga y además por la expectativa de pena para este hecho punido. ¿Qué es de cuál? Y hasta 30 años es la máxima que da nuestro código penal. ¿Dónde es la presencia de otra persona que pudiera estar involucrada? Nosotros ahora iniciamos la investigación. Lógicamente, él era el principal sospechoso. Encontramos pertenencias de la víctima en su poder y lógicamente es... Por eso es que se lo imputó a elaborar. Por el momento, él es la única persona imputada. Ahora, sin embargo, esto va a seguir siendo investigado. Todavía no recibimos los informes de las distintas compañías telefónicas. Otros circuitos cerrados que también habíamos solicitado. Y bueno, es por ello que todavía no puedo decir que hay alguna u otra persona. Pero hasta ahora es él el único. ¿Qué circunstancias es según ya lo que está manejando el Ministerio? ¿Sería por intento de robo? Sí, es así. No intento porque realmente ocurrió el robo. Eso se consumó en atención a que fueron sustraídas esas pertenencias que encontramos en el poder del imputado. Seis de la mañana con los interesados hasta el 25 de febrero. Así que aprovechen, mamá, papá, porque tienen tiempo entonces para sumarse con las inscripciones. Esto es la plataforma que está ya habilitada, tu escuela en casa. En esa plataforma, en la sección familia, los padres y encargados podrán seleccionar la modalidad de asistencia para este año lectivo 2021, ya sea de forma virtual o presencial. El documento señala que en el caso de que los padres no tengan acceso a la plataforma podrán solicitar a su institución educativa correspondiente el registro de los estudiantes en la misma. Así que ya saben, se extiende hasta el jueves 25 de febrero la inscripción de parte del MEC. Bueno, seis de la mañana, 44 minutos. Nos vamos hasta el este del país. Joel López nos trae la información y lastimosamente tenemos que decir que una de las personas que estaba en esa primera línea de lucha contra el COVID-19 lastimosamente ha perdido la vida. Un médico de tan solo 35 años, Fabio Franco. Tengo entendido que es el apellido. Nos va a estar actualizando Joel López en este móvil en vivo y en directo. Joel, querido, ¿cómo estás? Buen día. Aquí con Gisela, con Aníbal. Te damos la bienvenida en esta nueva semana. Chiche, ¿qué tal? Saludos a Gisela, Aníbal y a todos los compañeros y a la teleaudiencia de todo el país. Un cariño grande. Desde Alto Paraná, bueno, triste noticia para el área de salud. Nuevamente hablamos de un profesional médico fallecido a consecuencia del COVID-19. Fabio Franco cumplía funciones en la unidad de salud familiar de Mingapuna hace dos años. Posteriormente renunció, fue al Brasil para una especialización y hace poco tiempo regresó al territorio nacional. Estaba cumpliendo atención primaria en el hospital regional de Ciudad del Este. El pasado 31 de enero ingresó de manera urgente al hospital de contingencia de Ciudad del Este y ya días más se confirmaba su deceso. Hablamos también que inicialmente fallecía su padre a consecuencia del virus y posteriormente él también se informaba ayer su fallecimiento. Con el fallecimiento de este profesional médico, llevamos tres personal de blanco de la primera línea ya caída a consecuencia de esta enfermedad. Inicialmente hablamos del fallecimiento del doctor Jorge Bordón, terapista. Posteriormente también el fallecimiento del neurocirujano Carlos Domínguez y se suma a la lista de fallecidos el doctor Fabio Franco de 35 años. El más joven de esta línea de fallecido a consecuencia de esta enfermedad. Seis enfermeros ya fallecieron también en lo que va de esta pandemia y un personal del área de limpieza de Ciudad del Este también fallecido a consecuencia del COVID-19. A las 8 se tiene previsto la primera vacunación en el este del país. Una información bastante importante y por sobre todas las cosas también se centra esto hoy nuestro movimiento. 45 profesionales de blanco agendados de manera diaria para la vacunación también. Vamos a adelantar desde este lugar compañeros. Bueno, un día bastante importante en el sentido de las vacunas, ¿verdad? Pero un día bastante triste para la gente del Alto Paraná por esta despedida de este personal de blanco, este médico. Estamos mirando las imágenes, Joel, en simultáneo de lo que fue la despedida por parte del equipo médico a esta persona que ha estado en la primera línea. Por eso es muy importante que esta vacunación, la primera etapa, se haga para estas personas que son las más expuestas y tener el contacto más cercano con personas que están infectadas con el COVID-19, Joel. Bueno, uno entiende la importancia que tienen estas dosis que han llegado, si bien es de menor cantidad, por lo menos ya va a estar dando seguridad a nuestra primera línea, a esa línea que siempre recibe el primer choque del virus, entonces por lo menos de esa manera ya vamos a tener un poquitito más de seguridad en el ámbito de las vacunas. Hay una esperanza que se va abriendo y, bueno, podemos también decir de que en días más ya gran parte de la población puede ir recibiendo estas dosis, por lo menos es lo que ya tenemos ahora. Si bien había reclamos en las redes sociales, porque 300, 302 y no más en Alto Paraná, es algo que ya está llegando y vamos a tener 150 personal de blanco ya con esa inmunidad, por lo menos para esta batalla que todavía continúa y es responsabilidad de todos seguir cuidándonos, seguir protegiéndonos y por sobre todo también ponerle el freno a este virus, por lo menos a tener bastante controlado. Bueno, hoy a las 8 de la mañana entonces, sería el mismo horario de lo que tendríamos aquí en Asunción, serían simultáneos entonces las primeras vacunas aplicadas en lo que vendría a ser esta luz de esperanza para Paraguay. Es así, de manera simultánea, capital, encarnación y ciudad del este, según los datos que manejamos. Y también para aclarar, el único vacunatorio en Alto Paraná habilitado, por ahora por lo menos es el hospital regional de ciudad del este, si bien la lista es de cuatro hospitales de ciudades cabeceras, por ahora solamente es el vacunatorio del hospital regional que va a estar recibiendo también a los profesionales de blanco. Bueno, Joel, muchísimas gracias por los informes. ¿Qué tal amaneció el este del país en este lunes? Algo nubladito, parcialmente nublado, vamos a mostrar con el compañero Fabián Cardoso lo que es el cielo a esta hora en la capital del país, por lo menos en el Alto Paraná, perdón, y ahí está la situación. Un clima bastante agradable todavía hasta ahora, pero se estima que vamos a tener una temperatura bastante elevada en las próximas horas. Bueno, ahí está, arrancando la semana, entonces, Joel, te queremos agradecer por este contacto, gracias a todo el equipo que también te está acompañando en este enlace que estamos teniendo en esta mañana. Y estaremos, así como vamos a estar pendientes lo que ocurra aquí con las primeras vacunas, también estaremos con tus informes lo que ocurra a las ocho de la mañana puntualmente. Bueno, muchas gracias, Chiche. Ustedes pueden ver el intenso movimiento en el Hospital Regional de Ciudad del Este a esta hora para cerrar nomás este contacto con ustedes. Así que un abrazo desde Alto Paraná. Muchas gracias, Joel López en vivo y en directo, como cada lunes, dándonos los informes. Por un lado, lastimosamente esta triste noticia de un personal de blanco que ha fallecido durante el fin de semana, pero otra noticia bastante importante es que hoy empiezan las primeras aplicaciones de estas vacunas, que va a estar entregando el Ministerio de Salud y que a las ocho en simultáneo con otros puntos del país se va a estar realizando. Vamos a seguir nosotros en la mañana de cada día. Tenemos los agradecimientos de las marcas que nos... ...cancábamos con Chiche en la nueva propuesta de la mañana de cada día y decíamos, bueno, vamos a vivir una cuarentena, pensando que eran 40 días y no, se volvieron 349 días y vamos a continuar, pero como siempre acompañándolos con todas las noticias. Y hoy ya estamos con la noticia de que nuestro país se va a inmunizar. Bueno, vamos a los datos del tiempo, presentación de nuestros amigos de supermercados, La Bomba. El Estado del Tiempo es presentado por Supermercado La Bomba. Dos minutitos pasaron de las 7 de la mañana. Acá, Chico, vamos al supermercados, vamos a comprar todo porque ya sabés, ya se ve. Bueno, a ver, no hay lluvias, no, no hay lluvias para esta jornada. Está muy lindo el día, una mañana fenomenal con 22 graditos de temperatura. Así que tenganlo presente, un día hermoso. Tenemos 0% probabilidad de lluvias, la humedad 82%, la mínima 22, que es la que tenemos en estos momentos, y la máxima 37. Sol a full para esta jornada, así que aprovechen y cómprense algo para la protección de la piel, porque mucho calor y sol a full vamos a tener este día. Bueno, avancemos un poquitito, ¿cómo va a llegar a 37 grados la temperatura hoy? De 22 a 37, de esta manera, mirá, a las 8, 27 grados. O sea que dentro de una hora, pum, para arriba la temperatura, 27 grados. Para las 10, 32, para las 12, 35, para las 2 de la tarde la temperatura máxima, que es de 37 grados, y se mantiene así hasta las 6 de la tarde, ¿eh? 37 grados la máxima de hoy, calorcito, así que aprovechen. Bueno, a ver, mañana, mañana martes tendríamos una máxima de 38 grados, la probabilidad de lluvias del 0%, la humedad 49% y la mínima 24. Un poquito mayor la temperatura a la de hoy, un gradito la mínima y un gradito para la máxima en cuanto a la comparación de hoy y mañana, ¿eh? Vamos a ver también el resto del país, qué nos presenta, qué movimiento, el tránsito a estas horas, la gente que va a trabajar, ¿eh? Dentro de poquitito también tenemos la modalidad que permite a los chicos volver al colegio, los que optaron por el modo presencial, así que, bueno, va a haber más movilizaciones en las calles, en la ciudad. Cuatro minutos pasaron de las 7 de la mañana, vamos a ver qué nos trae Concepción en cuanto a las temperaturas mínimas y máximas del día de hoy, ¿sí? Eso vamos a ir viendo. Ya tenemos aquí el dato 23, la mínima 37, la máxima para Concepción. Vamos a la recorrida ahora comparada en Pedro, Juan Caballero. 22, la mínima 34, la máxima, muy bien. También nubes, algunas que otras nubes por ahí dando vueltas. San Pedro, 23, la mínima 37, la máxima. Temperatura muy igualita, o igual mismo a Asunción. Coronel Oviedo, 23, la mínima 36, la máxima. A ver, a ver, para Ciudad del Este, 22, la mínima 35, la máxima. Y así es como presentamos el resto del país también con temperaturas sumamente agradables para el día de hoy. Sí, calor, pero estamos en febrero. Encarnación 22, la mínima 35, la máxima. Para Encarnación también calorcito, como Pilar, que presenta 37, máxima 23, la mínima. Iguales condiciones que Asunción, Ciudad Capital. Seguimos avanzando, vamos hasta Fuerte Olimpo. ¡Epa! 38, la máxima para Fuerte Olimpo, 24, la mínima. A ver, ¿qué más tenemos? La máxima de todas las máximas, 39. Y le corresponde a Mariscal Estigarrivia, la mínima 24 grados. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, chiste interno. Ah, bueno, Pozo Colorado, 22, la mínima 38, la máxima. Me asustó Chiche con su carcajada, pero es que hice mal, dije yo. Concepción, 23, la mínima y 37, la máxima. Bueno, ahí están los detalles que corresponden al resto del país. Y ahora el extendido. Vamos a ver qué nos trae miércoles, jueves y viernes. Ahí aparecen ya las lluvias del miércoles, jueves, con 45% de probabilidad de lluvias. Y el viernes nuevamente se despeja el cielo, 0% de la probabilidad. Para la mínima del miércoles, 24. En la máxima, 33. El jueves, 23. La mínima, 34 la máxima. Y el viernes, 21, la mínima, 36 la máxima. Bueno, así dejamos nuestro clima, nuestro pronóstico del tiempo ya, para que ustedes vayan decidiendo a ver qué se ponen, si lavan o no lavan la ropa, si limpian o limpian la casa. Y todas las actividades que dependen del clima. Muy bien, señores. Ahora agradecemos a Supermercados La Bomba por acompañarnos, como siempre, aquí en este bloque del tiempo. 7 de la mañana, 7 minutos. Vamos a la etapa de los diarios. Buen día para las personas que están arrancando en esta franja horaria. Aquí estamos, arrancando con todo este lunes. Y estamos a menos de una hora de poder vivir la experiencia de las primeras vacunas con un móvil en vivo y en directo que vamos a estar teniendo en la mañana de cada día con Natanael, ¿verdad? Sí, señor. Ahí está en el Hospital Nacional. Ya está instalado, Natanael. Muy bien. Estaremos en instantes, teniendo en cuenta que esto se va a replicar también en el sur y en el este del país. Así mismo. Y en el Hospital Distrital de Trinidad. Ah, muy bien. Se inicia hoy limitada vacunación anti-COVID. Se inmunizará con 4.000 dosis a personal de terapia intensiva. Se trata de un operativo paliativo en medio de promesas incumplidas para toda la ciudadanía. Decreto extiende horario de venta de bebidas alcohólicas y autoriza inicio de clases en aulas. Se mantiene limitación para restaurantes de abrir hasta medianoche con 100 clientes. Las bodegas van a abrir ya hasta las 23.59. Sí, era algo que le estaban pidiendo hace rato. Hace rato ya. La primera inoculación con Sputnik V será para una voluntaria del Hospital Nacional de Itagua. Repetimos, esto va a ser a las 8. El acto simbólico va a estar presidido por el ministro Julio Mazolet. Más noticias y tiene que ver con la otra realidad que nos arroja la pandemia y la situación de traslados de muchas familias paraguayas para poder llegar a recibir un servicio de calidad en cuanto a la salud. Penoso déficit sanitario y vial en el Chaco. Y esto muestra la fotografía del traslado de una mujer de 87 años por Ibunda de Puerto Casado hasta el Hospital Regional de Fuerte Olimpo. Si Fuerte Olimpo está bien lejos, Valle de Olimpo está mucho más lejos. Hay que tener en cuenta que esta señora tiene indicios de COVID-19. Y esto grafica la realidad por la que tienen que atravesar miles de paraguayos por sobre todo los que habitan en el Alto Chaco. Una pena realmente. Donde no tienen rutas de todo tiempo. Pésimo estado también. Y por supuesto también carecen de equipos especializados para estudios en sus centros hospitalarios. Tal cual, refleja muchas cosas esta imagen. Vamos a seguir con más noticias del diario ABC Color en este día lunes. Padrinazgo de políticos en el ámbito judicial. Elecciones en gremios. Ineptitud estatal. Alarmantes trabas para operaciones inmobiliarias e inversiones. Millonarios contratos para un leal abachi. Completamos la portada. Reaparece en el PLRA un ex senador impresentable. Y le hace mención a Dionisio Amarilla en el artículo ya en las páginas interiores de ABC. Hablando de ABC, vamos al Deportivo. A ver qué nos ofrece hoy este suplemento. Único líder aparece Oscar Tacuara Cardoso y Pedro del Valle. Dos de los tres goleadores de anoche. Bueno, felicidades para todos los fanáticos del Guma. Debajo vemos los resultados de toda la fecha. River le ganó a Luqueña 1 a 0. 12 de octubre perdió 5 a 0 ante Sol de América. Cerro Porteña y Guareña empataron 2 a 2. Olimpia 3 a 0 a Guarani. 3 a 0, ¿eh? ¿Eh? 3 a 0. Sí, sí, sí. 3 a 0. ¿Qué dijiste? 3 a 0. Tenés el micrófono para el público. Podés decir cuantas veces quieras. 3 a 0. Vamos a más títulos. El diario Última Hora. 3 a 0. Ay, Dios mío. Vamos a Última Hora. Sí, vamos, vamos, vamos. A ver qué tenemos en este diario. En la etapa de hoy, lunes. Con ínfimas dosis inicia la inmunización de los terapistas. Muerte de médico opaca la llegada de biológicos. En el este, hay que decir que una licenciada también del Hospital Nacional del Área de Terapia falleció también. ¿En el este o acá? No, en el Hospital Nacional. Ah, en el Hospital Nacional. Qué barro. Dos personas, entonces, el fin de semana. A este ritmo se vacunará al 50% de la población recién en el 2023, según el doctor Tomás Mateo Balmey. La clave para la reactivación económica está en la estrategia para conseguir vacunas, afirma asesor de la Cámara de Anunciantes de Paraguay. Vamos a más títulos que nos trae el diario Última Hora. Las tierras agrícolas en el Alto Paraná son más caras que las de los Estados Unidos. 14.800 dólares la hectárea. Impresionante. O sea, lo que tiraba crece entonces. El gobierno tiene a su disposición unos 3.000 millones de dólares para financiarse. Usarán en gastos e inversiones. Vamos a más noticias. El poder detrás de las rejas de la penitenciaría, ya que la jungla es el brazo armado del Clan Rotelantacumbú. Sí, señor. Y al costado se ve una fotografía. El pueblo, dice... El pueblo paraguayo fue consagrado a la Virgen. En la misa, el obispo Ricardo Valenzuela pidió a la Virgen Serrana que nos brinde discernimiento y fortaleza. Admirale tu vista, Aníbal. A tres cuadras puede estar leyendo. Vamos a seguir con más. Vamos al Deportivo, el suplemento que nos trae Última Hora en la jornada de hoy, lunes. Y está en la imagen. Se repite la historia 2 a 2 entre Cerro Porteño y Guaireña. Y abajo, Libertad, único líder. Sí, también trae los resultados. Sigue más esto en minutos. Bruno Pont va a estar brindando la información deportiva aquí en la mañana de cada día. Seguimos con el recorrido de los diarios, por favor. Pasamos ahora a La Nación. Arriba, ejemplo, a seguir Congreso Judío Mundial. Destaca visita del Papa a la superviviente, o a una de las supervivientes del Holocausto, a Edith Brook. Otra información que aparece en la parte superior de la etapa de La Nación. Elecciones Municipales, Lilian, construye con los escombros en Lambaré, dice. Y aparece Lilian Samaniego y Roberto Cárdenas. Sí, ex intendente lambareño. Vamos al título principal. Nicanor y su guerra contra la transparencia de gastos públicos, somete a una demanda a la EBI por incumplir ley de acceso a la información pública. La lucha por la transparencia y la demanda presentada contra el director de Yesureta Nicanor Duarte Frutos fue ayer, en este caso mencionado por este medio. Sí, señor, en un programa del canal Gen, estuve viendo qué números, qué cifras manejaban de Candor Duarte Frutos. Sí. Bueno, vamos a la fotografía. Cecilia Pérez, tras fondo, no fue trato desigual, según la ministra de Justicia, con relación al amotinamiento y posterior masacre en la Penitenciaría Nacional de Tacumbo. Sí, esto no fue el trato desigual, sino que aprovecharon de paso para hacer los reclamos. Según ella, el verdadero trasfondo del motín fue la venganza y demostrar a otros grupos criminales y, por sobre todo, al PSC, que pueden ser tan sangrientos como ellos también. Qué bárbaro. Bueno, y la ministra que está en la Dulce Espera. En la Dulce Espera, en estado de gravidez. Sí. Con todo su anécdota, dice que, le dijo al marido, no, me voy un ratito al ministerio, estaba en la casa ella. Sí. Me voy un ratito al ministerio, le dijo, desde allí voy a estar monitoreando, le dijo. Ella directo se va a Tacumbo. Qué bárbaro, impresionante, admirable lo que hizo. Y después dijo, no sé cómo, no sé la reacción del marido, de mi marido. Qué complicada situación, ¿eh? Pero fuerza, fuerza para la ministra de Justicia. Seguimos con más noticias. En la tapa del Diario La Nación, tapa en la parte lateral. Sí, economía, políticas macro están desalineadas, según el doctor Carlos Fernández Valdovino. Hospital Nacional recibirá 475 dosis. Esto tiene que ver con el hospital de Itagua. Y en deportes libertadores, Guaraní debuta el miércoles en Bolivia. Fuerza para Guaraní. El miércoles es partido de regularización de Libertad y tenemos también el partido Guaraní en el ámbito internacional. Vamos al Deportivo de La Nación, a ver qué nos trae justamente hoy. Marcha perfecta y hace referencia a la victoria de Libertad, ayer 3 a 0 ante Nacional. Acá para todas las tapas hoy, Libertad. Vamos a la parte superior, previa al Superclásico, domingo Superclásico. ¿Cuál es hora? Seis y media. Seis y media de la tarde en para uno. Ok, vamos a ver cómo le va a hacer, Juan. Bueno, dejamos La Nación. Presentamos ahora la siguiente etapa, que es la de cinco días. Arriba. En enero los pagos con tarjeta crecieron en un 61%. Vemos en la imagen central, Banco Continental es triple A. El nuevo Banco Continental, NBC, de Brasil, logró la mejor escala de arriesgo con las notas triple A y F1 positivo por parte de la calificadora internacional Fitch Ratings. Su presidente, Fernando Herrero, dijo que es un orgullo que una entidad de capital paraguayo obtenga esta nota crediticia en un mercado tan competitivo. Y vemos esta información que afirman las autoridades del Banco Nacional de Fomento, a pesar de que sabían que Darío Messer era un cliente con perfil de alto riesgo, le dejaron hacer millonarias transacciones sin tener su lugar de residencia actualizado, empresa carente de patente comercial y sin inscripción ante CEPRELAT. En un informe técnico, el Banco Central del Paraguay cuestionó que el ente público, aún sin documentación básica, le haya mejorado su perfil y límites para operar. Muy bien, vamos a más noticias en pie de tapa del diario Cinco Días. Encuesta, unas 266.000 personas en Paraguay no tienen trabajo. Qué cifra, eh. Muchísimas, gente. Y por sobre todo, gente joven que está buscando el primer empleo. Sí, cierto. Y gente adulta también, y vos sabes, Chichet, y sabemos que cuando superas la línea de los 40, ya se dificulta mucho más acceder a un puesto de trabajo, lastimosamente. Y eso es acá en nuestro país. En otros países dan una mayor oportunidad laboral incluso. Claro, porque esa persona ya viene con la experiencia, con la madurez suficiente, con extrema responsabilidad porque ya tiene compromisos asumidos con la familia, etc. Una serie de factores que le permiten seguir accediendo a un puesto de trabajo. Acá no. Acá no es un desecho. Sí, acá, mientras más joven, más alto rango. Y en otros países, mientras más experiencia, mayor rango. Hacienda, la deuda pública trepó a 12.212 millones de dólares. Y en tecnología, algo que enorgullece a todos los paraguayos, ya está en el espacio el primer satélite. Esto que nos va a permitir detectar, y por sobre todo para el campo, es detectar el Shishanwazú, lo que es la vinchuca. La vinchuca. La vinchuca. Sí. Que es causante del mal de Chagas, por ejemplo. Bueno, en Isa 1, ¿eh? Bueno, algo que en el canal de la NASA se estaba haciendo el seguimiento del fin de semana. Sí. Bueno, completamos así las tapas y contratapas. Un día muy importante, decíamos, Aníbal, con respecto a las vacunaciones. Y mencionabas que Aníbal, mencionabas, Aníbal, que Natanael va a estar haciendo la cobertura completa. Por eso queremos tener un avance ya. Sí, él está en el Hospital Nacional. Ahí está. Ya lo vemos a Natana. ¿Qué hace ese camión militar detrás tuyo, Natana? Buen día. Buen día, Natana. Seguridad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial para los compañeros, también para todos los televidentes. Y bueno, cómo va a venir el ministro de Salud. Hoy para las 8 de la mañana se tiene previsto la aplicación de la primera vacuna a un personal de blanco que atiende directamente en la zona de unidad de terapia intensiva en cuanto a los casos de COVID. Siguemos el camión es porque sabemos que se ha reforzado también la seguridad en esta zona con militares, con agentes policiales, teniendo en cuenta la presencia también de las autoridades y de lo que implica también este evento que se va a desarrollar también hoy en este lugar. De momento ya accedimos hasta un sitio cerca de la zona de contingencia también que se habilitó hace poco aquí en el Hospital Nacional de Itagua. Así que estamos esperando también la orden y el permiso para poder ver dónde vamos a ingresarnos para poder captar también ese momento ya de la aplicación de la vacuna. Esta personal de blanco de 40 años, según los datos por lo menos que se tiene hasta esta hora de la mañana. Recordar que 475 dosis fueron destinadas aquí al Hospital Nacional de Itagua para la aplicación de las vacunas al personal de blanco de primera línea, tanto de los que trabajan aquí como en el Hospital de Clínicas y también en el IPS de Ingavi. De momento el ambiente está así de esta forma, se están preparando y aguardamos la presencia del Ministro de Salud quien va a venir hoy aquí y así también del momento histórico, realmente en el momento de la aplicación entonces la primera vacuna contra el COVID por lo menos en nuestro país. Cada aplicación, recordemos que tiene un proceso de aproximadamente 30 minutos, Chiche, Aníbal, compañeros, porque queda bajo un monitoreo durante estos 30 minutos ya la persona que se aplique. Así que vamos a estar pendientes a todo este procedimiento y como siempre la gente va a poder ver a través de las pantallas del 9. Claro, porque el procedimiento dice, una vez que la persona es inmunizada recibe la dosis, de esa sala pasa a una sala contigua y ahí es monitoreado, ya decía Nata, por al menos 20, 30 minutos a ver si no tiene algún tipo de reacción y si la tiene para ser asistida rápidamente. Será una mujer entonces, una de las interantes del personal de blanco, que va a ser la primera persona en nuestro país en recibir la vacuna. Me imagino la ansiedad que debe estar teniendo esta mujer, ¿verdad? O sea, la situación de ansiedad de ser la primera en recibir la vacuna contra el COVID-19, Nata. Exactamente, una mujer de 40 años que trabaja en la unidad de terapia inensiva es prácticamente los datos que tenemos hasta esta hora. Vamos a ver si después podemos acceder al nombre también y a ver qué puede decir también la directora del Hospital Nacional de Itabua, la doctora Yolanda González. De momento nosotros seguimos aquí, el área es bastante limitada también y restringida para ingresar, para salir, teniendo en cuenta que este es un hospital de referencia también para la atención de los casos de COVID. Pero apenas tengamos novedades con las autoridades, vamos a tener todos los detalles. Bueno, Nata, muchísimas gracias. En pantalla compartida compartimos esta imagen para todos ustedes en el país. Nata Nael Cáceres en el Hospital Nacional de Itabua y tenemos a Emi Baez, que ya también nos acompaña en estos enlaces en vivo y en directo que estamos haciendo hoy en la mañana, Aníbal. Emi Baez, de ahí como ahora, imagina. A todo el equipo de La Mañana de Cada Día y a los televidentes, estamos aquí en el Hospital de Trinidad, donde también se va a proceder a realizar la inmunización a personal de salud, específicamente aquí del hospital, como así también del INERAN. Ya se encuentra aquí el doctor Nick Ocampos, que es el director, quien va a dar algunos detalles de lo que se va a realizar esta mañana. Serían 90, en total 90 personales los que van a ser inmunizados. 45 por la mañana y 45 por la tarde. En cada media hora van a ser inmunizadas 5 personas. Vamos a ver si es que podemos ya dialogar con él. Están los compañeros también. Vamos a iniciar una conferencia de prensa para poder conversar con él y que nos cuente los detalles acerca de la vacunación esta mañana. Recordemos que son 2.000 las vacunas. Llegaron aquí, vamos a 90, 90 en realidad, y ya enseguida tenemos los detalles. Vamos a escuchar lo que menciona el doctor Nick Ocampos. ¿Cómo va a ser, doctor? Ya está previsto, cuantas personas, todo el sistema que se va a utilizar para inocular, doctor. Sí, buen día a los señores periodistas y a la audiencia. Estamos aquí en el Hospital de Trinidad, listo en este día histórico para empezar el primer día de vacunación, ¿verdad? La primera línea de defensa que tenemos los médicos, principalmente de terapia, que están en contacto directo con los pacientes de COVID, ¿verdad? Tanto en la terapia como en los pabellones de contingencia y consultorios. Así también, no solamente el personal de Blanco, sino en médicos, enfermeros, la parte de limpiadores, todos los que están en contacto directo con los pacientes de internados de COVID. ¿Cómo está previsto? ¿Serían 90 hoy? ¿Cuál sería el sistema en que se va a utilizar la vacunación? En un principio vamos a ser 45 personas a la mañana, 45 pacientes a la tarde, es decir, 90 por día. Van a ingresar 5 pacientes en cada media hora para evitar la aglomeración, ¿verdad? Y ya están todos, la lista está agendada, que viene desde el ministerio, ¿verdad? Ellos ya recibieron sus mensajes el día de hoy y, de hecho, ya tenemos pacientes adentro esperando la hora exacta, ¿verdad? 7 y media para el inicio. 7 y media, 8. Vamos a confirmar eso, ¿verdad? Pero nosotros ya estamos listos para... ¿Qué le da al personal de Blanco para que pueda recuperarse, doctor, también? Sí, los pacientes que van a ser inoculados al ingresar al consultorio van a recibir, ¿verdad? Por más que ya sepamos cómo se va a realizar el procedimiento, van a recibir una explicación total, van a firmar un consentimiento informado, ¿verdad? Ahí se les va a practicar la inoculación de la vacuna y van a permanecer cerca, les voy a mostrar todo más adelante. Hay lugares destinados donde ellos van a permanecer durante media hora para ver la buena recuperación, ¿verdad?, de la vacuna y luego se van a retirar. También tenemos un sistema de evacuación directo a la urgencia para si fuera necesario, ¿verdad? Doctor, el día de hoy, entre estos 90, ¿está personal de Trinidad y también de Ineram o netamente solo de algún centro? No, la prioridad es por el grado de cercanía a los pacientes. Realmente nosotros manejamos la lista, se maneja también la parte de informática, pero no nos fijamos si es médico, si es enfermera, si es personal de apoyo. Es de acuerdo al contacto, al grado de contacto que tengan con los pacientes. De los 2.000 profesionales que tienen que vacunarse, ¿aquí cuánto van a vacunarse en total, doctor? Y en total no manejo la cifra total, pero nosotros recibimos 700 vacunas. ¿Será hoy 90? Sí, 90 por día y eso está sujeto, ¿verdad?, a arreglos. Nosotros tenemos la capacidad de duplicar ese número, pero vamos a empezar con ese número y si es necesario, ¿verdad?, aumentar el número de vacunados por día, tenemos la capacidad para hacerlo. ¿Quiénes van a aplicar las vacunas? ¿Son funcionarios de acá del hospital que se capacitaron o vienen directamente de otra zona? Son funcionarios de nuestro hospital. Es decir, yo estoy orgulloso de nuestro personal porque justamente yo creo que fue una de las razones por las que fuimos elegidos el único centro que va a realizar la vacunación a los hospitales de capital, ¿verdad? Porque nuestras infraestructuras pequeñas como somos un hospital materno infantil, pero en el área de vacunación y en todas las áreas tenemos personal muy destacado, ¿verdad? Entonces yo creo que es una de las razones. El personal es nuestro, personal de vacunación de nosotros. ¿Cantilce y sopados, doctor, también son los que van a vacunarse? También se van a vacunar, por supuesto. Ellos también están en contacto, están dentro de la lista en orden de prioridad. De hecho, la gente de nuestro personal, de nuestro hospital, van a ser menos todavía, ¿verdad? Porque, o sea, no van a estar en los primeros lugares. Todos estaríamos en la segunda etapa, incluso en la tercera etapa, la parte administrativa, ¿verdad? Porque nuestro hospital, como es materno infantil, nosotros recibimos también pacientes con COVID, pero no es un contacto diario. La gente de la terapia neonatal probablemente sí va a estar en la cabeza de la lista y las que realizan y sopados justamente. ¿En ese mismo horario, doctor, se...? En el mismo horario, desde las siete y media hasta las seis de dieciocho horas, en horario continuado, de lunes a viernes. Ahora ya va a arrancar, Emi, esto, siete y media. ¿El profesional que se va a aplicar la vacuna no va a trabajar en la fecha? Siete y media, decía Aníbal. Siete y media arranca. ¿En tres minutos? Están ya los... ¿En tres minutos? Sí, en minutos nada más. Están ya esperando. En media hora nos decía, ¿verdad, doctor? Son cinco profesionales de blanco los que ya están preparándose. Enseguida vamos a ingresar también con el doctor para que nos muestre el lugar, cuál va a ser el protocolo. Escuchamos, 700 dosis se recibió ahí en el hospital de Trinidad y 90 por día. O sea, si dividís 700 por 90 son 7.7, te da, o sea, en ocho días. En una semana completa. Sí, en ocho días. ¿Va a terminar la vacunación de esas 700? Todos los días. Ahora, en un principio decía el doctor. A no ser, Emi, que esas 700 ya sean ambas dosis. Ah, ahí se reduce la mitad. Ahí se reduce la mitad, ¿verdad? O sea, eso habría que preguntarle un poquito, ¿verdad, doctor? Si ya son ambas dosis, ¿verdad? Porque son dos vacunas distintas. Sí, son ambas dosis. Emi, lo que queremos saber si es que esto va a arrancar ahora, por una cuestión que tenemos en ese bloque deportivo nosotros acá en el programa, para saber si arranca ahora, continuamos, o para saber si definitivamente va a ser a las ocho, como fue en un inicio el comunicado. Vamos a preguntar, vamos a consultar. De los hospitales de Capital. Nosotros tenemos no solamente el INERAN, tenemos el laboratorio central, gente que se va a inocular acá. El personal, el doctor está dialogando con otro medio de prensa. Buen día, ¿cómo le va, señor? Disculpe, a las ocho puntualmente se inicia la vacunación, o todavía, o sea, ahora ya se inicia. A confirmar, a confirmar, todavía no se inicia. No se inicia todavía este hechiche, Aníbal, compañeros. Vamos a guardar, ustedes me dan el ok, nosotros vamos a ingresar, vamos a poder compartir también ese momento histórico aquí en el hospital. No, por eso, ustedes tienen la prioridad, así que estaremos atentos a los avisos, Emi, si es que se llega a realizar antes de las ocho am, para mostrar al país este momento histórico que vamos a tener. Realmente, repito esto. Ahí está llegando el equipo que va a estar realizando la inmunización, ustedes pueden observar, van llegando. Lentamente, van a equiparse, nos imaginamos en un lugar sumamente cómodo que ya está establecido. Son 45 personas, 45 profesionales, los que están en terapia, entre algunos que también forman parte de ese equipo de alta vulnerabilidad, como ya lo decía el doctor, que van a ser inmunizados esta mañana. Van a recibir estos biológicos en la primera dosis. Vamos a consultar luego esa pregunta que nos hacía Aníbal, si van a ser 700 ya en total de las dos dosis, ¿verdad? Sí, si son para 700 personas o si son para 350. Claro, tal cual. Bueno, Emi, volvemos con vos en instantes. Gracias por este informe completito. Así será, queridos compañeros. Gracias, muy amable. Ahí en el material infantil de Trinidad está Emi y le tenemos en el hospital, en el señor Itahual, le tenemos a Nata Cáceres. Sí, señor. Y yo repito esto, si bien es un número ínfimo de vacunas, es un hecho histórico porque también iniciamos nosotros de esta manera la carrera de eliminación de esta pandemia. Y que lo decía el ministro Julio Mazzoleni, tengan en cuenta que a nivel mundial son muchos los países que están en la misma situación que nosotros y Paraguay se incorpora a esta etapa donde algunos países todavía ni siquiera recibieron la vacuna. Uruguay, por ejemplo, acá cerca. Sí. Todavía no empezó. Sí, es verdad. Vamos a seguir con el programa rápidamente. Seguida se viene Bruno Pont, que ya está listo para ingresar aquí en la mañana de cada día. Pero antes, cotización de monedas con Gisela Gazzetai. Siete de la mañana con 30 minutos. Sí, la gente ansiosa esperando ya también el bloque de deportes con Bruno, que lo vemos ahí con la elegancia que lo caracteriza. Vamos a ver eso. Pero primero, por favor, nos metemos a la cotización de monedas porque hay gente que necesita hacer algún tipo de cambio. El dólar a la compra 6.500, a la venta 6.630. En baja el dólar, el euro a la compra 7.000, a la venta 7.900. El peso a la compra 45, a la venta 55. El real a la compra 1.180, a la venta 1.280. Dejamos de lado la cotización de monedas para meternos también a la recomendación de la jornada. ¿Qué tenés que hacer? Aprovechamos... ...aquí con Aníbal y con Gisela. Chiché, saludos a todo el equipo de la mañana de cada día. Justamente continuó la vacunación. A las 8 y 27 minutos recibía la primera dosis el paciente, el doctor Carlos, en todo caso el doctor Pablino Chávez, de 56 años. Ya está continuando con la enfermera Liz Alfonso, también es del hospital de contingencia. Bueno, así de esa manera están aplicándose aquí los profesionales de Blanco también las primeras dosis. Son 45 personas las que van a pasar por este vacunatorio en la jornada de hoy. Vamos abordando también ya posteriormente el resultado de esta vacunación, qué es lo que nos pueden comentar, cuáles son las reacciones que de repente tuvieron o algunas que otras cuestiones que también nos van a servir muchísimo para que el televidente o las personas que están todavía indecisas para poder optar por esta vacuna. Ahí se están llegando también los profesionales de Blanco. Hablamos de que todos los que son del hospital de contingencia, el hospital integrado, van a ser los primeros en ser vacunados. 8 y 27, el paciente, el doctor Pablino Chávez, de 56 años, fue la primera persona en recibir la dosis aquí en el Alto Oparano. A partir de este momento estamos observando, Joel, las aplicaciones que ya van de continuado, o sea, ya van uno tras otro para poder recibir esta inmunización. Es así, hasta el momento ya va la cuarta persona que va a recibir la dosis. Primero fue el doctor Pablino Chávez, jefe de terapia intensiva de IPS del hospital de contingencia. Vamos a escuchar que dice. Los licenciados, las enfermeras también que pasan por aquí para ya las vacunaciones correspondientes. Es rapidito, es lo que hay que destacar también. Todo rapidito, bien segurito. La aplicación y ya van a la sala especialmente preparada también para el monitoreo de 30 minutos. Ya posterior vamos a tener también la conversación con ellos a ver qué es lo que pueden comentarnos. Nosotros estamos muy ansiosos, así que les comentamos a todos nuestros televidentes que la ansiedad de aquí, entre todo el equipo del hospital regional, es bastante grande y también hay mucha emoción por parte de los compañeros que acompañan cada aplicación de las dosis a sus colegas del hospital de contingencia. Bueno, ¿y qué te dicen? ¿Qué están mencionando las primeras personas que reciben esta aplicación? Porque evidentemente detrás de esto, Joel, hay una ansiedad tremenda. Quizás un poco de temor o saber cómo se van a sentir teniendo en cuenta que tienen varios minutos para saber la reacción que puedan tener en sus cuerpos. Bueno, lo que podemos destacar es que hay ansiedad, hay mucha ansiedad por sobre todas las cosas, hay mucha expectativa y también podemos hablar de que cuando ellos reciben las primeras dosis se van a la sala, no conversan con los medios, es lo que nos pidieron también guardar ese tiempo prudencial por el motivo de que la reacción de repente puede dar. Entonces, posterior a todo esto, van a conversar con los medios de comunicación y dar las explicaciones respectivas. Bueno, ahí está, compartiendo las imágenes de las personas, algunos con más temor que nada a la aguja, ¿verdad? Que a la misma vacuna en sí. Sí, yo le tengo más miedo a la aguja que a la vacuna, eso es descategórico. No me declaro, si es lo posible, no puede ser orarlo, mamá, para mí. Quería orar la vacuna. Estamos todos en esa lista. Estamos todos en esa lista. Joel también, entonces. Es de los míos, pero. Le tiene de fobia a la aguja. Por lo visto. Bueno, Joel, gracias por esta información. Estamos haciéndole un seguimiento completito con todos los medios del SNT para poder vivir este día histórico, ¿verdad? Porque si bien algunas personas están cuestionando por qué Mazzoleni no fue el primero en colocarse la vacuna, por qué tienen que utilizar de conejillos de India a los enfermeros, o sea, la gente es increíble cómo cuestiona todo. Para nosotros es muy importante poder decir que los que enteran en la primera línea, este personal de blanco que tiene contacto diario con gente que tiene COVID-19, tener esta protección, tener esta vacuna es muy importante. Vamos a la señal. Escuchamos, Joel. La esperanza con relación al seguimiento de la pandemia que nos está afectando desde hace prácticamente ya un año y damos inicio a la vacunación en el Alto Paraná con los integrantes de la primera línea de batalla, los compañeros de la unidad de terapia intensiva, de Parbellón, del Hospital Integrado Respiratorio, Instituto de Previsión Social, Ministerio de Salud Pública, y ya fueron vacunados las primeras cinco personas, dos médicos y tres licenciados en la enfermería. ¿Las cinco personas ya fueron ya pescadas por el corrido o los cinco nunca tuvieron síntomas? Algunos de ellos ya tuvieron, pero ha pasado ya tres meses, noventa días del episodio, que es lo que corresponde para la aplicación de las vacunas, entonces ya fueron vacunados en el día de hoy. ¿Cuándo hay que tener el COVID? ¿De caso que tenga, pues, aquí en el mundo? Hay que esperar. La recomendación técnica de este tipo de vacunas es eso, aguardar noventa días posterior a la infección del COVID para la aplicación de las vacunas. Qué buen dato, ¿no? Bueno, la verdad que sí, fue un día bastante triste, por otro lado, en el día de ayer, donde perdimos a un compañero que ha ingresado recientemente al Ministerio de Salud Pública a través de un concurso público. Él iba a ser nuestro médico en la ciudad de Naranjal. Él regresó recientemente de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, para trabajar aquí en la zona, muy esperanzado, ansioso. Y, bueno, con mucha tristeza despedimos hace 20 días a su padre y en el día de ayer a nuestro querido compañero Fabio. ¿Cuántos van a ser vacunados? Bueno, hemos recibido un total de 300 dosis para 150 personas, ya las dos dosis para cada persona. Y en el día de hoy arrancamos con la aplicación de 40 vacunas, para 40 personas. Vamos a... Sí, cada la ampolla... Ahí está, hablando el doctor Hugo Cusle, quien es el director de la décima región sanitaria Alto Paraná. Y ustedes habrán escuchado datos importantes. La persona que haya contraído ya el virus, el COVID, tiene que vacunarse, pero desde el momento de haber adquirido el virus, tiene que esperar tres meses para recibir la dosis. ¿Tres meses, entonces? Sí, claro, que es el tiempo mínimo, supuestamente, de inmunidad que adquiere la persona luego de haber contraído el COVID. Que de esta etapa que se está vacunando a las personas de la primera línea, evidentemente algunos fueron infectados por el COVID-19 y este personal de blanco debería esperar también tres meses para aplicar. Y estaba diciendo el doctor Cusle que hubo ya personal de blanco que contrajo, pero que ya pasó ese tiempo de 90 días. Y por eso ya hoy recibe la primera dosis. Era la consulta más frecuente que teníamos en el WhatsApp, de saber qué pasa con los que ya tuvieron COVID-19. Así que si cumpliste los tres meses, ya podés recibir la dosis. La gente decía, ¿por qué no le vacunan primeramente a Mazzoleni? ¿Por qué hacen de conejitos de India con los funcionarios? ¿Por qué no usan guantes? He visto que otras vacunas ahora están sin guantes también. Se limpian las manos con alcohol suficiente y luego aplican. No sé si ese es el protocolo, el procedimiento correcto. Pero estamos en un país donde todo se cuestiona. Eso es cierto. Eso es verdad. Pero veámosle el lado positivo. Se están aplicando las vacunas. Paraguay ya tiene, si bien en una cantidad no deseada por todos, al menos le da una tranquilidad al personal de blanco para poder trabajar con las personas que sí están infectadas. Vamos rápidamente, señores y señores, a este bloque. Son las 8 y 41. Nos retrasamos un poco en este día típico. De hecho, nuestra rutina cambió completamente. Pero no vamos a dejar la oportunidad de presentarles las ofertas y la buena energía de nuestro amigo Rubén Darío. ¡Río, cómo eres! 8.55 de la mañana y estamos acá celebrando este día tan importante. Luego de un año, ya estamos viendo en acción las vacunas. Y bueno, esperemos que todo vaya cambiando para mejor, sobre todo para nuestros personales de blanco que están ahí en primera línea combatiendo. Bueno, rápidamente vamos a decir qué vamos a cocinar hoy porque, bueno, los lunes sabemos que nos cuidábamos. ¿Qué es lo que pasa? Oíma, hablo de vacuna, oíma. Oíma, ¿el serio? Que Aníbal nomás puede ser el serio acá, Pico. Aníbal nomás es el único que puede ser. Se le pregunto, no sé, digo, ¿verdad? Bueno, hoy cocinamos algo espectacular. Como sabemos que los lunes tenemos el cargo de conciencia porque le dimos con todo a los fines de semana, a la parrilla, a la heladera, a todo. Hoy tengo una receta también bastante livianita, bien sabrosa, muy colorida y sobre todo fresco porque hoy anuncia mucho calor y, ¿viste cuando hace calor también? No, como que no te entra una comida muy pesadita. Vamos a hacer un delicioso salpicón de atún. Vamos a agregarle todos los elementos que tu cuerpo realmente necesita para que esté perfectamente equilibrado. Vamos a agregar fibra, vamos a agregar hidrato, vamos a agregar proteína completito. Así que esto arranca de la siguiente manera. Vamos a hacer un leve salteado para que no sea tan ácido, sobre todo los vegetales. En este caso vamos a agregar el locote. ¿Qué locote? La cebolla y la zanahoria. Solamente estos tres ingredientes vamos a darle un leve salteado para matar un poco esa acidez que tiene, ¿verdad? Ahí está. Una pizca de sal. Vamos a ir rehogando. Perfecto, perfecto. Por otra parte, ya tengo para este salpicón de atún, ¿ven? El hidrato que vamos a utilizar es una pasta tipo fideo tirabuzón, ahí, la que viene colorido. Y ya vamos a integrarle, mirá, así en fresco, lechuga, en este caso es repollada, ya, picadita. También le voy a agregar tomates cortaditos en concacel. Un tomate ya es más que suficiente. Ahí va, mezclamos, mezclamos. Ahí va, que se vean los colorcitos, sobre todo, que tenga ese toque fresco. Mientras yo sigo revolviendo acá mis vegetales. Algo que no puede faltar todos los fines de semana son los productos de Upiza. Ya me vas a decir que no, no hay parrillas y no hay productos de Upiza. En este caso te quiero hablar de las auténticas toscanas que son realmente de Upiza. Prácticas de rápida cocción y están riquísimas ya que tienen el sello de sabor y calidad de Upiza. No te quedes sin probar las toscanas de Upiza en todas sus variedades. Sabores como con ajo, con finas hierbas, la picante y la tradicional. Upiza nutríe sabor a tu vida. Ahora vamos a lo siguiente. Vamos a agarrar el átum, se me cayó una tapita. Ahí, ahí está. Y vamos a escurrir. Ahí va, escurrimos todo el líquido. Completo ahí y va el átum acá. Una lata. Ahí está. Vamos a hacer lo siguiente aquí con la segunda lata. Este excedente de líquido. Todito va a la segunda lata. Este está bueno porque lo podés comer así al natural. Lo podés comer pidecito. Lo podés comer frío. Hablo de temperaturas, por las dudas. Ahí va. Cuando la cebolla te quede transparente, bueno, ese es el momento. Voy a apagar. Sigo mezclando aquí. Ahí va. Mi atuncito. Con los vegetales. Miramos bien. El atún lo bueno que tiene, aparte de ser económico, que le da muy buen sabor. Con dos latas le podés dar todo el sabor ya prácticamente a la comida. Vamos a agregar ahora. Estos vegetales. Saltaditos. Viste que hay mucha cantidad de vegetales, doña. Vamos a mezclarlo rápidamente. Ahí va. Hasta ir integrando por completo. Perdón si se me cae un poquitito. Ahí va. Bueno, quiero darle un toquecito más de color, pero esto yo lo puedo mezclar ya si querés con un toque de mayonesa, con un poco de aceite. Podés, digamos, aderezar con lo que vos quieras. Yo soy más fanático de este tipo de salpicones, agregarle un poquito de mayonesa. Pero como te digo, hacelo vos como vos quieras. Voy a agregarlo acá. Con mucho cuidado. Ahí. Vamos a ir colocando. Porque le vamos a agregar más cosas todavía. Pero no lo puedo más mezclar porque me va a teñir todo. Porque vamos a agregar un poquito de remolacha cruda. Ahí va. Un poquito de remolacha cruda enseguida. Ahí. Correcto. Vamos a agregar la remolacha. La tengo. Lo que hice fue agarrar, pelar la mitad. ¿Ves? Para que yo pueda agarrar y no me tiña tanto la mano. Y vamos acá. Eso. Sabemos que la remolacha tiene montones de propiedades nutricionales. Realmente muy, pero muy buenas. Ahí. Vamos a agregar. Sí. Ahí. Eso. Mira qué bonito. Daniel. Y para darle el toquecito final a la receta de hoy. Vamos a agregarle un poco de semillas. Trata de acostumbrarte. Y ponerle siempre semillas. Ahí. Mira qué bonito. Sencillito, pero delicioso. Y así tenemos un almuerzo. Mira, en un zapoíte hicimos el almuerzo. Tiene todos los nutrientes que tu cuerpo realmente necesita. Tiene mucha fibra, sobre todo para después de ese fin de semana que estuvo complicado con los costes, con el asado. Vas a tener algo realmente liviano y arrancar con toda la dieta como corresponde el día de hoy. Pero bueno, ya tenemos el almuerzo, pero necesitamos empujar con algo y para eso siempre está el gran, el queridísimo, el único, el mejor, el chiche corte. Ay, Dios mío, esa presentación es con todo. Entonces le voy a invitar mi vaso de Coca-Cola. Bien, pero bien. Mirá lo que es. Frío. De verdad. Mirá lo que es el vaso. Se va congelando a medida voy sirviendo. Ese es el poder, el sabor. Y obviamente esa frescura que te da Coca-Cola. Este sabor que va muy bien, sí o sí, con tus comidas. Le voy a invitar a Freddy Almirón. Freddy, permíteme, por favor, te voy a invitar. Mientras usted está decorando su plato, por favor, tenga esto para que disfruten. Ahí está, le voy a tomar. Ah, el vasito frío. Sí, papá. Por favor. Si te voy a servir, te voy a servir bien. Permiso. Tome, disfrute. Ay, esa marbita. Hace rato no la veíamos. No sé bien que Coca-Cola nos acompaña en el programa. Y después de un año de todos los días fueron iguales, Coca-Cola te invita a que todos los días sean especiales. Así hoy puede ser el día oficial de hacer la receta de la abuela, pero para la abuela. Yo también quiero. Yo te voy a regalar la botella que acepta. Qué grande. Y otra botella para Aníbal Espínola. Pero la fría dama, mami. La fría dama yo voy a tomar ahora. ¿Esto está frío? Está aquí, sin azúcar. Este natural, usted que cuida la garganta. Está muy garganta. Bueno, no se olviden de disfrutar. Coca-Cola, de hecho, es la bebida oficial de la mañana de cada día. Por eso queremos agradecerles por estar con nosotros en el programa y darnos la oportunidad de disfrutar. Hoy, sin azúcar. Es lunes para cuidarnos. 9 de la mañana con 9 minutitos, 28 grados, 4 décimas. Hermosa. Mañana estamos teniendo un sol radiante, un lunes que realmente está para disfrutar. Y sabes que vamos a disfrutar también de la belleza de nuestro país. Por eso, antes de irnos, te presentamos SNT al natural. Este bloque es presentado por Zulia Electrodomésticos. Desde Campo 9, equipamos tu vida. Inverfin, para sus electrodomésticos Fama y sus motos Taiga. Inverfin, fácil, rápido y cerca. Fapaciza, para sus productos Stihl. Apostando al buen uso de los recursos naturales renovables. Euroimport SA, repuestos, equipos originales para vehículos europeos. Cooperativa multiactiva, 8 de marzo limitada. Solvencia y bienestar. Copetrol. Vamos. Este año 2021, hemos comenzado a desarrollar la pandemia de 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 la pandemia. Y hemos comenzado a trabajar fuertemente con el monitoreo de nuestra fauna en la zona norte del oriente de nuestro país. Apostar a infraestructuras para afirmaciones, como las cámaras trampa, es una necesidad imperiosa para poder visualizar y cuantificar la densidad poblacional, tanto de mamíferos, aves y algunas veces reptiles. En este capítulo de SNT al natural, les iremos mostrando los primeros resultados que hemos obtenido luego de conocer nuestro nuevo terreno de acción, que es el establecimiento ganadero Arrecife. La aceptación de este establecimiento ganadero del conflicto del ganado con los grandes felinos, da una oportunidad a que estos hermosos ejemplares no se vayan extinguiendo territorialmente de nuestra región oriental. En esta imagen podemos ver a un gran jaguar que ha matado dos terneros del mismo corral del retiro lolito. Y hemos podido captar esta hermosa toma en donde el gran jaguareté ha regresado por los despojos de sus víctimas en la noche siguiente. Comenzando por la cúspide de la cadena alimenticia, hemos conseguido imágenes importantísimas de los últimos ejemplares de jaguareté o jaguar que habitan las serranías de San Luis, el cerro Paiva, el cerro Huaycuruí y el cerro Buenavista. Todas estas cadenas de cerros y serranías se encuentran pobladas por una interesante variedad de mamíferos, aves y reptiles, lo que hacen posible la subsistencia de los grandes predadores, como son el jaguareté, el puma, el ocelote y gran cantidad de otros mamíferos, como los zorros, el aguaraguazú o lobo de crín y el jaguarundí. También el eirá bárbara es otro de los predadores de menor tamaño y que su población se encuentra muy estable. Entre los mamíferos grandes, la población de Tapires o Mborebí se encuentra en un estado increíblemente muy bueno y hemos podido registrar gran cantidad de esta hermosa especie, que es el mamífero más grande de Sudamérica. También el huasupuitá es un cérvido que ha accionado en varias oportunidades nuestra cámara trampa. Este cérvido, que vive en otras zonas de nuestra región oriental, se encuentra prácticamente extinto territorialmente. Igualmente, pecaríes o teitatú y el pecarí labiado han activado continuamente nuestras cámaras trampa, ubicadas estratégicamente. Cuatro roedores importantes en la cadena trófica alimentaria también se encuentran. El conejo de monte o tapití común es una especie que es base alimenticia de pequeños predadores, como los zorros y gatos monteses, el gato onza y el tirica. Luego, acutiza gullú, que es un roedor que se alimenta de semillas de carácter duro y con sus potentes dientes rompen carozos de semillas muy duras. También su base alimenticia son los frutos silvestres. La siguiente especie, un poco mayor en tamaño, es el acutipac. Esta especie es netamente de hábitos nocturnos y muy presionada por la caza furtiva debido a la exquisitez de su carne. Y la más grande de todas las especies de roedores del mundo, el carpincho, que en la estancia arrecife, su población se encuentra fijamente estable. Esta especie de mamífero, de hábitos muy acuáticos, se alimenta exclusivamente de vegetales y también constituye una base alimenticia de los pumas y yaguareté. Nuestro patrimonio natural debe ser conservado al precio que fuere, haciendo las producciones agropecuarias de una manera no tan extensiva y con manejos más amigables con la conservación de la naturaleza. Este bloque fue presentado por Subguía Electrodomésticos, desde Campo 9. Equipamos tu vida. Inverfin, para sus electrodomésticos fama y sus motos taiga. Inverfin, fácil, rápido y cerca. Papaciza, para sus productos estil. Apostando al buen uso de los recursos naturales renovables. Euroimport S.A. Repuestos, equipos originales para vehículos europeos. Cooperativa Multiactiva 8 de Marzo Limitada. Solvencia y bienestar. Copetrol. Vamos. Bueno, 9 y 16. Nos vamos despidiendo con una imagen muy, pero muy importante. Sí. Siempre SNT al natural nos da la oportunidad de conocer lugares increíbles. Bueno, plato terminado. En serio, vamos a hablar con las imágenes de lo que tiene que ver con las vacunas en este día histórico. Pero miren lo que es esto. Qué maldito. Muy sencillo y el yernito va a arrancar como corresponde este último tramo de febrero. Lo que alguna vez y se la intentó hacer. Qué maldito. No se olvida más que le da con un caño, ¿eh? Casi, casi tan bonito como este termo. Como ese termo. Acá estaba. Estaba lejos de ahí. Acá estaba. Acá mi termo. Qué termito metió el mirón, ¿eh? Sí, vos así venís de tu casa con ese termo. Te le mando un saludo a mi suegra. Aprestó su termo, por favor. No le vayas a manguear el termo a tu sueño. No le vayas a rábaro. Jame en paz. Bueno, lindo plato, delicioso que vamos a probar a continuación. Así es. Bueno, gracias Freddy. Por favor, eso es rápido. Este tipo de flash, ¿eh? Todo lo haces rápido. Todo hace así. Casi, casi todo. En dos minutos ya está. Ah, ¿en serio? Ah, no sé si tanto, ¿eh? Es un buen día. Es un buen día. Vamos rápidamente a cerrar con estas imágenes muy importantes de lo que tiene que ver este día tan especial para todos los paraguayos. Al margen de lo que digan algunos en las redes sociales y demás, hay que ver el lado positivo y de verdad tenemos ya vacunas en Paraguay. Totalmente. A la izquierda imágenes de Encarnación, ¿eh? Sí. Ya la primera persona vacunada. En Encarnación. A la derecha del hospital de Itagua. Sí. Y tenemos también Ciudad del Este. Ciudad del Este. También tenemos Trinidad, ¿eh? Trinidad, sí. Me impresionan los mensajes que... Ahí está. Ese sigue siendo Itagua. Me impresionan los mensajes que siguen llegando al WhatsApp con la gente que dice por qué el ministro no fue el que se puso la vacuna y otro grupo dice por qué el presidente no fue el primero en aplicarse la vacuna y así. Increíble. Bueno, ahí está recogida. Lo que pasa es que van a cuestionar, pero es para la primera línea, para los terapistas. En un primer momento se dijo... O sea, el ministro no es terapista y el presidente tampoco es terapista. Y claro, y ya empezó a darse a conocer también los primeros nombres de las personas vacunadas. Sí, eso genera mucha transparencia. Eso es muy importante ahora conocer con nombre y apellido las personas que están recibiendo las vacunas del COVID-19. Bueno, y esto va a ser la imagen del día. Hoy y mañana, porque mañana es otra zona, ¿verdad, Aníbal? Hoy en los hospitales regionales. Hoy en Ciudad del Este, Encarnación, Ciudad y Itagua. Sí. Y mañana hospitales regionales. Ok. Concepción, Villarrica, Coroneloviedo. Bueno. Gente que está todavía en la lucha, ¿eh? Y estaremos mañana también en estos lugares. Ahí está hoy Isidora Ortega, la primera en recibir en el hospital de Trinidad. Sí. Están con un globito, le dan un... Bueno, un momento muy emotivo también paralelamente a esto, ¿eh? Sí, muy, muy, muy emotivo. Bueno, nos vamos despidiendo. Casi 9.20 ya. Aníbal, ¿nos vemos mañana? Será hasta mañana, cuídense siempre. Nos vemos, Chise. Mañana nos vemos, señores. Nos vemos, mi estimado. Si no me escuchaba más, Claudio, se me cayó el reto. Sí, se te cayó. Se le cayó, señor. Sí, sí. Hasta mañana. ¿Está al revés, tú firmas o vos firmas al revés? Sí, yo firmé al revés. Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos y elegirnos. Pero aunque nos pasamos unos minutos. Será hasta mañana, 5 y media. Chau. Chau. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo.